¡Suscríbete al canal! La verdad que no me pude alejar mucho A ver, esto por aquí Bueno, a ver un poquito esto, gente Eh, me tuve, a ver, tuve que volver muy rápido Tuve que volver muy rápido, gente ¿Se escucha bien todo? Ven, se escucha bien, me gusta, me gusta Pero bueno, vámonos a la siguiente, chicos Porque acá no descansamos absolutamente nada Vámonos directamente A la parte del draft Para que todos lo puedan disfrutar y lo puedan gozar junto conmigo, gente Saludos y espero que se la estén pasando bastante Arrancamos la siguiente serie de juegos Tenemos por aquí en pantalla a Tundra Ante Entity Vamos a ver que abro el chat del moradito Iba, quería salir a comprar algo Pero la verdad no me dio tiempo Publiqué y me di cuenta que ya empezó Yo dije miércoles, bueno La fe, gente La fe, nada más Ok Esto va quedando por aquí Saludos para todos Y espero que se encuentren bastante bien Vamos viviendo estas partidas Ya Con todos ustedes Y que obviamente lo gocen tanto Como yo también lo termino gozando Y que me la paso tan genial Con todos ustedes Dejamos esto por aquí Dejamos esto por acá Y listo Un saludo a los que vengan Y los que vayan llegando también a través de TikTok Recuerden que estamos en Facebook Estamos en YouTube Estamos en Twitch Estamos en TikTok para todos Y gracias por unirse Gracias por vivir esta partida Junto conmigo Tendremos en pantalla Centity Ante el equipo de Tundra Eosports En una serie Veo 3 Acabamos de ver lo que fue El equipo de El equipo de De OG Ganarle 2 a 0 A la escuadra De Mouse Así como lo escuchan Así que eso Por aquí chicos Pásensela bien Disfrútenlo Bastante contenido Para regalarles Por acá un saludo Por parte de Michelle Flores Coca Dice Yolo Saludos tío Yolo Ya vi algunos streams Hace algunos años Me da gusto verte por acá De nuevo Ánimos y buenas vibras Muchas gracias Uy la verdad Disculpen que no No quité los anuncios En el Twitch Pero A ver No puedo hacer más De momento No puedo hacer más Y bueno Un saludito también A los que se van uniendo A través del Facebook Un saludo para todos ellos Espero No haya sido Incómodo El que haya apagado Y que haya aprendido Demasiado rápido Porque A ver Es que no tuve tiempo Para nada Cuando me di cuenta Ya teníamos que estar Nuevamente en directo Saludos Yolo ¿Cómo estás? Daryl ¿Qué pasó con tus mipos? Todavía no las tengo Daryl Pero las pondré para mañana Como te digo Hoy día he estado muy A tope con esto Y ya las pondré Para el día de mañana Voy a dejar Todo bien programado Para mañana Y Ahí pues Este Ahí ya disfruté Disfrutamos mejor Lo que serían Todas las alertas El día de hoy No las llegué a poner Porque es que de verdad No es que no tenía pensado En streamear Pero Me agarró muy en frío Porque me levanté Como a las 9 y ya no puede ser mucho Tenemos al equipo de Tundra Por el lado de los Die Radiance Será tomado en manos De Edith y Serie Al mejor de 3 El ganador de esta partida Pasará a jugar El día de mañana Ante los chicos de OG 10 segundos Remain 5 segundos Remain Entities Turn to pick Ahí estamos Gente Vamos avanzando Poco a poco En lo que viene a ser La cobertura De esta partida Saluditos A las personas Que se van uniendo Saluditos A las personas Que ya se van juntando Para este gran encuentro A todas las plataformas Por acá TikTok Youtube Twitch Y Facebook Unidos Para vivir Las Closet Qualifiers De la región de Europa PGL Gualaquía Hemos maneado A Trader Hemos maneado También lo que sería Un Sniper Adiós al Monkey Kimbry Más el que queda Fuera Tiny Mientras que por parte El equipo de Tundra Adiós al Lesro Adiós al Pimberso También adiós Al Disruptor Por el momento Life Stealer Que va quedando fuera Y a la Naga Siren Entity Aportamos un inicio Con un Dragonite Mirana Un Sven También por acá El campo de juego Tundra Por otro lado Chen Centauro Y Ravik El rico Ravik Muchas gracias Es verdad Y bueno Un saludo a los de TikTok Los que están por ahí En TikTok Que llegan Que saludan Un saludo para Josmel Que por ahí se unió también Un saludo para Joviño Carden También que se ha juntado Bueno La gentita que ahí Está entrando al TikTok Y que se queda un ratito Y obviamente Saludos para todos Y que la pasen Espectacular A ver Esto por aquí Diego Calle Muchas gracias por el like Ponemos esto acá Ok A los de YouTube También Saludos a los de YouTube Obviamente a los de YouTube También un saludo Bastante grande Aquí Esto Por acá Y esto Me faltó acá Dice saludos Tío Ya lo leí Me fue un ratito nomás Pero La lanzaron Re contra rápido Listo Susk Entonces por parte De la escuadra De Entity Como posición número Cuatro Si no me equivoco ¿No? Otro directo Ziflow Pensé que iba a tardar Porque estaba programado Para la una Y no sabía que le iban a jugar A la De inmediato A cada OG Así que Creo que debía Haber esperado Más que todo Y bueno Y bueno Esas cosas ¿No? A ver Rotusco Tenemos dos seres de melee Un deca Que va a ser probablemente Medio O bueno Puede ser off Lo bueno Que por parte de Entity Lo puedes terminar Flexiando Tusk Que va a ser jugado De posición Número Cuatro Mirana No Tusk Tusk Y es una mirana De posición Número Cuatro ¿No? Tundra Rubik Por acá tienes Un abanico de habilidades Para robar Muy lanzado Arrow Dragon Tail Dragon Form Tusk Tienes la Snowball Tienes también Lo que sería Lo que sería El Aishar ¿Qué pasó? ¿Apagaste? Sí Flow Es que Como te digo Pensé que iba a tardar Un poco más la partida Y apagué por eso Pero Ya Ya volví Ya volví Ya volví Omni Night Obviamente Contra tanto daño físico Lo mejor Es ir Por este Por este Omni Night Es un Omni Night Omni Night Medio No No Esto es Omni Night ¿Tundra? No Omni Night Sí Es que Este es Omni Night De Topson Gente Cantado Omni Night 100% De las manos De Topson Cantadísimo No lo veo De otra manera Omni Night Para las manos De Topson Cantadísimo A más no poder Omni Night Mid Contra DK Es lo más probable Ahora lo que tiene que hacer Es flexear al DK Mandar al DK De posición número 3 Y sacar otra cosa en medio Ante el Omni Night Así tal cual Han maneado Alquimista Han maneado Huskar ¿Qué más debería manear? Leshrac Ya está baneado Algo más en medio Que desgaste A ver He visto que juegan Shaker en medio Pero no es una buena partida Para Shakers Sniper Contra Omni Night Podría ser bueno Ah no Pero también está baneado El Sniper Es que son de los clásicos De Topson ¿No? Sniper Monkey Ahora le ha dejado A Omni Night Suelto Oldie Podría ser Un pelín bueno Para incomodar Pero de ahí no sé Qué tan bien Podría llegar a funcionar Banea Luna Porque obviamente A Tundra le falta Solamente su car carry Por eso baneas Alquimista Baneaste a la Luna Ahora necesitas banear Tundra otro medio Banea está Huskar por ahora ¿Dazo? Es que no El Omni también se purga Ese problema ahí Tiene que ser alguien Que tenga daño mágico Temprano Y que te puede hacer Y que te puede incomodar Bastante Aparte que te haga Buen espacio ¿No? Venomancer Ya Si saca Viper Si saca Viper Entity Ya es muy cochi Ve A la firme Si saca viper Ya es muy cochi Si o no gente Yo creo que si saca Viper Ya muy cochi A la firme Cochi 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 O no Si Leandro Yo creo que puede ser un Viper 5 segundos A ver Esto por aquí Sacaron Mipo Ojo Mipo Dios 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 Mipo Gente Yo llevo tiempo que no veo mipo ¿Ah? A ver esto acá Ahí estamos chicos Gracias a todas las personas que están conectadas a la transmisión No se olviden de compartir el directo No se olviden de por ahí Invitar amigos Familia Todos A tu tío que te toca por las noches Para vivir estos juegos en directo Y pasarla bien entre todos 18 segundos Y ya con esto Cerraríamos El draft de Entity En el primer mapa ¿Qué se vendrá? ¿Qué se vendrá? ¡Necro! Es bueno Pero no me agrada del todo ¿Sabes? Es bueno pero no me agrada del todo La verdad ¡Necro Boss! Para el equipo de Entity Para No One No One Con su Necrophos Ahí está Tenemos por ahí a Watson Con su Benjard Carry Thompson como les comento Es un Omni Night Mid Lane Y el Mipo de las manos Y el Mipo de las manos de Pure ¡Ajá! A ver Déjame ver Esto por aquí Gracias chicos No se olviden de compartir No se olviden de compartir La transmisado Esto acá Vale A ver Creo que mi directo en TikTok Se ve bien Sí, sí, sí Que se ve recontra bien Gracias, gracias Gracias gente A los que están A través de TikTok Un saludo para ustedes ¿Y si lo pongo En pantalla completa esto? ¡Ah! ¡Mira! Espectacular Bueno Lo bueno es que lo pueden ver En 1080 a 60 FPS 1080 a 60 FPS Ok Nos metemos con todo A lo que sería In-game Y ahí estamos No sé si Tendrán el mismo Observer Ya empezaron con las tipeadas Ok Este no pasa nada Este de acá ¡Listo! Con esto damos Inicio gente A lo que sería La partida número 1 Entre estas dos escuadras El equipo de Entity Por la parte Inferior izquierda De sus pantallas Mientras que el equipo de Tundra Por la parte superior Derecha Vamos buscando Vamos buscando Acá un punto de Desequilibrio Se podría decir Ya para estos momentos Mipo vs Ben Para que veas José Luis Se escucha eco De lo que hablas Disculpa Estaba Estaba este Estaba viendo el TikTok Ahora si ya se arregló ¿Me confirmas por favor? José Luis Si ya se arregló Y ya Lo malo que El camaramán No es tan bueno Acá creo Muchas gracias De los turistas Le agradezco Saludito Para los de TikTok A ver Es Ben Necrophos Todo bien Entonces Vamos a Hacer la próxima Estación de pelea En la parte de abajo La runa de Bounty Se van juntando Varios jugadores Por acá Ya lo vieron Por ahí Una runita por acá Van a ser dos Para el equipo De Entity Me imagino que también Serán dos Para el equipo De Claro Dos también Para Tundra 0-0 Chicos Entonces por acá Arrancando Es que La producción Es muy mala El camaramán Pero bueno Por acá Si que podemos Tender un poquito De la cámara Pijial Guadalquía Para todos ustedes Chicos Estamos en la Clasificación Ya Closet Qualifier De la región De Europa El ganador Va a jugar mañana A las 10 de la mañana Ante el equipo De OG Obviamente A través de las mismas Pantallas De Chelo Sergio No se olviden Que ahí está mi Yape Si me quieren apoyar Apóyenme Con mi rico Yape Aguando Lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Lo voy a ponerlo Y si alguien me pide La gente Ya sabe Me pueden pedir Mi chape No one Bastante dañado De momento Ah mira ya Por ahí Topso Le termina Le termina colocando Una muy buena Cantidad de golpes Pero de momento No se desata La First Blood Para este juego No Fishman Mirana por aquí Ruby también Por el otro lado Ambos que se van a parar Simplemente para cancelar El campo de los neutrales Mientras que tanto Watson con Toby Golpeándose De manera constante Por aquí Por allá Dando los Starstones También para el desgaste A ver Diem Diem que retrocede Peor ahí con su Mipo Ese Mipo Me vacila Por la mascaraza Que maneja La verdad Que me vacila La máscara Que maneja Ahí el Mipo A ver Waimun Golpeando Por allá Kataomi Kataomi Que tiene que terminar Retrocediendo Tú ya Bastante golpeado Una línea De dos milis Contra un Ten La verdad Que no es la mejor Lina Para el equipo De Entity Recuerden que ya Tundra Tundra Le ganó A Augie En las Closet Qualifiers De la región Bueno En las Closet Qualifiers De Europa Pero para la Dreamlee Así que Ahora Ahora en pocas palabras Si es que Tundra gana esto Podría tener La revancha En medio Gente No creo Que existan Kills La verdad Tenemos Por acá A Topson Que está Con regeneración Por parte También De Por parte También De NoWan También Que regenera Así que Como que En la parte De Como que Ahí en la parte De medio Matarse Es muy difícil Si o no Gente Muy difícil Matarse Ahí en la parte De medio Vamos 0 a 0 Gente Vamos Vamos 0 a 0 Todavía Aquí en la partida 0 a 0 Gente Por aquí En la partida Y bueno Esperar Esperar Los próximos minutos Y lo que Pueda llegar A darse A ver En la parte Inferior Vamos a ver Watson Unos golpecitos Contra Toby Muy calmado Mira Mira A su mano Mira Esa gema La Dissing Punch Si no me equivoco O no El train The burning doom Esa de ahí Esa gema De ahí Hace que el tus Esté así O sea Con fuego Mira Lo ves Y se ve Muy guapo Se ve Demasiado guapo Un tus Así con Andando Y que bote Literalmente Fuego Todo el rato Se ver Hermoso Pero bueno Chicos Así que Vamos viendo La parte Inferior Y Dándose su Golpecito Van llegando En el minuto Número 4 Fishman Que se dirige A la parte Media Una runa De agua Para las manos De No One El otro La termina Ganando la Mirana Sin ningún tipo De problema Y No One No One Vamos a nivel 5 Para él También por parte De Thompson Ahí Que tiene que correrse De manera constante Porque apenas llega La Reaper Sight Van a intentar Matarlo a Thompson Y no va a tener Forma de recuperarse Llega el TP En la parte De medio Por si acaso Va llegando Nightclass Pero también Ahí Fishman Dejando uno Que otro golpe En medio Del típico Tradeo Que tiene que llegar Siempre a darse 8 cargas De Magic One Para Not One Mientras tanto En la parte Arriba Lo han dejado Totalmente Solo Por acá Diem Quieren cancelarle Todo lo que puedan 5 minutos No se abre El marcador Gente Primera partida Muchas gracias A Maruco Por el follow Bienvenido acá A la plataforma Morada Pero vamos aquí En contra de Toby Cuidadito No Ahí ya le pegan Lo suficiente A ver si lo podemos Llegar a matar Toby 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 Que puede morir Los Sanchar Ahora así Termina siendo utilizado A ver un golpecito más Y First Blood Para Toby Mientras que en medio Lo mataban A No One Tupso Es encargado De la kill 1-1 Chicos Por aquí En el marcador 1-1 Chicos De momento Estamos ya En los 5 minutos Y medio De partida Y hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Porque el equipo De Tundra Quiere buscar Ya ganarle Al equipo De OG En la final De la llave superior Pero va llegando También White Moon A ver si pueden Proponer algo Ya de momento Dos mepitos Para las manos De Pure Así que Diem Tiene que mantenerse A una buena distancia Mientras tanto Lo van a agarrar Por acá Nine Class Ojo la granada de sangre Termina siendo buena No Les bailó Nine Class Les bailó A Kataomi Y a Fishman No te lo creo Estaba muertísimo Saludos desde Saludos desde Cusco Antes te seguía En Facebook Si no me equivoco Por fin te encontré Muchas gracias Maruco Te lo agradezco Un saludo para ti Espero que te encuentres Bastante bien Estamos En la serie B3 En esta PGL Guadalquía Los qualifiers De la región De Europa Para que todos Lo terminen disfrutando Para que todos Lo terminen viviendo De la mejor manera Y se viene El Snowball Ahora aquí En la parte central Aishar Utilizado para cerrarle La pasada A Nine Class Pero va llegando Wymon también Thompson le termina Andalgo de curación Pero va a llegar El TP también De Pure Por si acaso Para asomarse a la pelea Y queremos buscar Una baja Fishman se va a terminar Cayendo Fishman Fishman que desaparece De manera inmediata Vamos por Kataomi Junto con No One No One también Que retrocede Pero Pure lo va a encontrar El siguiente Mepito No One Los Yux Y ya El tiempo de sombra De los 7 minutos De partida Termina dándole La fe de respuesta A No One Está utilizado Ahí saben Que hay alguien Cerca No One Tiene el TP todavía Dentro de unos segundos Más Estador Y como está Dicen las Mepos Como estás Dustin Chevy Lozano Dicen Saludos Yo lo de tiempo Que te vuelvo a ver Donde estabas Estaba con tu prima No mentira Una bromita Trabajando Trabajando Pero bueno Ya me quedé sin trabajo Ahora sí que puedo volver A los cast A los streams Individual Y se pueden compartir Chicos La reacción La reacción Si pueden compartir Chicos El directo Y dejar su reacción Es que soy disléxico De un momento Gente La tontería Se me queda Pero de una manera Alucinante Ahí está Diem Nivel 5 Para Diem Ya vamos a tener La Dragon 4 Dentro de un rato más Vamos a dejar esto En el tema Del network Individual Por parte de Watson Power Threads Y nos vamos A la zona De la jungla Ahora mismo Nivel 5 Por aquí Para Diem No puede hacer mucho Pure está Flamendo Bastante cómodo Pero en la parte De medio Creo que podría Llegar a darse algo Minuto número 8 La runa termina saliendo Hace una runa Si la termina agarrando Tobson Runa de AD Para las manos De este Omni-9 No one No se asoma Bastante Que llegamos Pero Fishman Telekinesis Cuidado El leap Le terminamos colocando El Rocón Del Arrow Para frenarlo A Tobson Y lo van a matar Un siguiente Rocón Adiós Y se termina encontrando Unos stacks Por acá Tobson Se termina tomando Unos stacks 3 a 1 Chicos En la partida Mientras tanto Kataomi Snowball No hay Aishara Adiós 4 a 1 De manos De la escuadra De Tundra 4 a 1 Chicos Por aquí Tundra sacando La ventaja Ya más de 2.000 De Network A su favor Y en sus manos No me gusta mucho Lo de Necrofos Medio Soy muy sincero No me gusta mucho Alfredo Choque Muchas gracias Por el like También acá En el Tistos A ver Pure Unos cuantos golpecitos Tampoco es que Al Miboy le incomode Mucho esto Pero Tundra Ya se empieza a moverse En la parte de abajo Topson Tiene Facebook 4 puntos En la Purification Tiene también Por acá Esos 2 puntitos En el Hammer Of Purity Que recordemos Que es un Es un Boost De daño Bastante grande Por lo cual Siempre tienes que cuidarte Cuando te termine Colocando esta habilidad ¿No? Nine Class Vamos a esperar A ver si el Ruby Puede llegar a nivel Número 6 Pero en la parte de arriba Tenemos un Snowball Buscamos algo de tiempo Katomi Que quiere retirarse Pero Towson También ya con el DP Activamos el Tag Team Le queremos dar media vuelta Pero Pure Lo va a terminar matando Nada que hacer Katomi Pierde la vida en mano De Pure Y vamos por el siguiente Laro Termina cayendo La Towson Pero tranquilamente Con lo que sería Ya el Reaper Lo termina salvando Le colocamos la Reaper No le termina haciendo Absolutamente nada Lo vamos a matar A Diem Pero por otro costado También está solo Watson 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 Tiene que retroceder Fishman Le robó la Reaper No te lo puedo creer Nine Class Y muere uno Mueren dos Mueren tres Hasta pronto Los chicos de Entity Como le fue a OG Por acá Rodrigo Alvarado Ganó OG 2 a 0 Su serie 7 a 1 Por el momento Chicos 7 a 1 De momento Nada más En lo que viene a ser Esta partida Partida bonita Partida picante A ver Ya tenemos la Dragon 4 Pero es que Lo malo No tenemos Un iniciador Como tal Y eso es algo Que por lo menos Yo a mi parecer Creo que le falta El equipo de Entity Un iniciador Que te pueda colocar Un Storm De manera inmediata Muchas gracias Por el follow OJM69 Solo para ti Espero que te vaya bien Bienvenido Y gracias por irte A la Chipearme Por acá A través De el Moradito Gente A ver My Class Nivel 6 Pero la mano De este Rubik Tobi Nivel 7 Por aquí En la parte de abajo Tenemos ya Un Clock Tenemos también Lo que serían Las Facebooks Dobson Si no me equivoco Va a ir por la Filacter Y no El tema de amplificación De sus hechizos Es lo más importante Que puede llegar a tener Este Omni-Way Network Pure Con su Meepo Ya la Difusable Para las manos De este Hard Carry Y lo van a encontrar A Diem Y lo van a matar A Diem Probablemente A ver No A ver Lo van a frenar La Sampio Utilizada El Dragon Tail También Para esa zona Por acá El Rubik Para colocar La Telequinesia Lo mandamos Para atrás Y la Difusable De utilizar La Reaperside 321 Adiós Segunda Reaperside Segunda Reaperside Ya permanente Para las manos De Nine Class Y tiene Permanentemente Una ganancia De 4 De regeneración Por segundo Y más 2 En cuanto al tema De mana Así que Para la mano De este Rubik Lo mejor Que puede tener Son esas cargas 8 a 1 Juego de equipo De Tundra Gente Estamos en la partida Todavía número 1 De esta gran serie Veo 3 OG ganaba 2 a 0 Y a ver si Por ahí Tundra También encuentra El 2 a 0 Para Ya mañana Saber el reto O la revancha De La revancha De OG O sea Tundra Lo eliminó A OG En las clasificatorias De la Dreamly Ahora si OG Podrá eliminar A Tundra En las clasificatorias De la PGL Gua la Kia ¿Qué opinan ustedes Chicos? ¿Será o no será? Ahí está Esto por aquí Y a presionar Con toda la parte de medio Y hay Blind Dagger En las manos del Centauro Le está atrayendo Ahora mismo El Courier Ahora torna En la parte de mid Cuidado con Topson Topson mira Cómo remete Y míralo a Topson Se mete por detrás De Tier Número 1 Y es que no le importa Absolutamente Nada Gote Strange Activa por manos De Wapton Wapton con Magnes Tenemos también Lo que sería Threads Y vamos trabajando En la Echo Saber A Taomi La Blind Dagger Le falta unos mil Y tantos horas Para poder llegar A este ítem ¿Pero no es Otro mid Que juegue tantos Serios como Topson Y juegue bien? Otro medio Como él A ver Te podría hablar De Miracle Pero Miracle Juega ahorita Como está Juegando como Hard Carrey Alguien más Alguien más como Topson Ori Ori No me acuerdo Juega muy bien De mid laner Y tiene un pool De héroes Bastante grande De ahí Creo Si no me equivoco Lard Que está ahora mismo En Teen Spirit Si no me equivoco Él también juega Demasiados héroes Y es muy Muy bueno Topson Lo ¿Cómo te digo? Lo más bonito De Topson Lo más Este Característico De Topson Es que saca héroes Un tanto Extraños Por así decirlo Ninja no juega Tantos héroes Ninja Te juega Bien 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 Tres Cuatro Héroes Ninja juega Es muy buen Medio Pero Ninja Te juega Storm Spirit OD Puck Pero de ahí Ya se le pasa El pool De héroes También a Ninja De ahí Podemos Contrar La Shaker Y ya está Topson Es la meta Dice Da igual El parche Claro Topson Juega Todo Lo de Topson Lo característico De Topson Es Que sus Picks Son muy Inusuales ¿No? Ves Un sniper Medio Ves Omni Night Meet Te puede jugar No sé Cosas randones O sea Das el Mid No sé Cosas muy randones Cosas que no quisieras ver En mid Pero En las juegas ¿Sabes? Topson No one No one Y no one No one No one tuvo su momento Creo que ya Tiempo de no one No es Creo que ya se le pasó La chance Estuvo su brillito ¿No? Cuando estuvo en Virtus Pro Con Ramses Con Solo Con FNG ¿No? Pero ahora Ya no tanto Ya no tanto Por ahí Ayakos Dice Mira que el solito Se hundió Hice los conocimientos Lo conocimos Porque no G Como mid Era demasiado Porque Se fue de liquid Y ganó como car Y se quedó Para siempre En ese rol Y creo que el solito Se nerfeó Miracle debe salir De Enigma Si queremos ver A Miracle Brillar nuevamente Fuera Enigma Tiene que darse Pero Enigma No va a pasar Vamos viendo chicos A Pure Mipo Ya tenemos La cambia de center Para este Mipo Así que tenemos El Mega Transformer O el Mega Mipo Para las manos De Pure Divisal Blade Por aquí Hay un Smoke Aparte Tundra Lo va liderando Por ahí Topson Sí Topson que lo va liderando De momento A ver A ver A ver Lo encuentran A Kataomi Le quieren colocar Al Arrow Warlock Punch Tiene Aishar Lo quieren encerrar Comprar algo de tiempo Le va a meter Aishar Lo vamos a matar Y ahí está Kataomi Pierde la vida En manos De Tobi Con su Centauro Y Rubi Que le ha robado Los Aishar Por ahora Topson 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 ahora Va a ir por Blind Dagger No va a ir por la Ecosaver Creo que dentro de todo El tema de itemización La Ecosaver Es lo más clásico De los Omninoise Pero bueno Thorson quiere ser Un poquito más rápido Quiere saltarte Directamente a la cara Así que la Blind Dagger No lo veo Para nada mal ¿No? Por ahí Lo mismo hacía Dice Nine La verdad Que hace mucho tiempo Que no lo veo Jugar a Nine Si que sé que Nine Es un muy buen player Pero no sé Que tan bueno Este Nine Ahora último A ver A White Moon Nivel 9 Ya para White Moon Y es por estas cosas Que banean Chen Generalmente Gente Porque los Chains Van a Farmear tan rápido Que ya tienen Meccans Ahora va a tener Vladimir dentro de nada Y es un Support Hard Muy pesado El que te va a dar Muchísimas horas Bastante sustento De poder aguantar Y tal Así que Por lo general Por eso veo Que banean muchísimo En lo que vienen A ser los Chains Vamos llegando 17 chicos De partida Es momento De Royale Me imagino Que el equipo De Tundra Son los que van a Querer Optar por esto ¿Cómo Chu No consideras Al poderosísimo Legendario Leo Style Leo Style ¿No mano? Sí Bueno Leo Style Sería muy God Si no fuera tóxico La verdad Pero como es tóxico A ver Es que es tóxico Con toda la gente Pero con sus amigos Creo que no es así ¿O qué opinan ustedes? La de nivel 13 Para Watson Echo Saber Másos Magnet También por aquí Vamos trabajando La de cabello En la parte de medio Peleamos con todo A ver si agarramos a alguien Le ha robado Que el Moon Lenshado ¡Épale! Moon Lenshado Utilizado Por manos De Nightclass Sobervio Lo del Ruby Para robar habilidades Ah me agrada Me agrada Me recontra Sirve No cuidado Lo van a agarrar A Watson ¡Ay no! Se coloca El Repel El Stonehammer Llega el Snowball También va llegando A Pure Llega el Júpido ¡Está bien! ¡Mira el Mepito! ¡Ah! ¡Dios mío! Y acaba de pasar Tres fuera de Entity ¡Brother! ¡No! ¿Por qué ese tú Se está quemando Si es de hielo? Anda tú a saber Mario Tremenda jugada Y es que Nightclass Termina dando El perfecto Ceteo Se podría decir ¿No? Con el Moon Lanzado Y ya Lo demás Simplemente era Posicionarse Y aparte Que Towson Tenía el Repel Encima Que básicamente Te hace inmune Diste la vida Y lo diste Todo Para este primer juego Ya Tundra está ganando Con una ventaja De más de 11.000 De Network Para este minuto 19 Un poco más Y van a ser Mil de oro Por minuto Y por qué no Uno más Y hasta pronto Vas a caer ¡Adiós! 10 Ya una Killing Spree Para las manos De Pure Una Killing Spree Chicos Para esta partida Recuerden Estamos en una serie Al mejor de 3 El ganador Se enfrenta Ante OG Mañana a las 10 De la mañana Pippo con Centro Thompson con Daga Recontra Y es que no hay Quien los para Ahora mismo ¿No? Yo ya lo cuenta La leyeta Que las Madbajas Le ganaron A Tundra En la Betboom En la Betboom Match Confirma la confirmación Te lo recontra Confirmo Es que obviamente La Betboom Match Es solamente Para el rico show Este torneo Es para las clases De la ¿Qué hice? De Paloma De la Huaca ¿Hualachía? Sí, Jorge La PGL Gualaquía Gualaquía Para eso Son las clases Qualifiers De la región De Europa Algo dice que Tundra abusará De nuestro OG Tío, sí Mañana gente 10 de la mañana Tundra probablemente Sea el encargado De votar Al lower bracket A OG Pero Hay que tener fe Hay que tener fe Vamos 20 minutos Por aquí Ahí está Tataomi Tataomi Tenemos la Blind Dagger En estos momentos Ya 12.000 De Nellward A favor de Tundra Y ahora Obviamente Lo que falta Simplemente El Royan Para Sacar la mayor Ventaja En lo que viene a ser Las kills Poder tocar Highgram Sin ningún tipo De problema Mientras Por obvias razones Todo el equipo De Entity Tiene que seguir Pullando Tiene que seguir Farmeando Ahí está Inmortalidad Para las manos De Pure Con su Mipo Tobi está solo En la parte de arriba Está Fishman Por acá Quieren ir Ojo No Lo acaban de ver Lo acaban de ver A Diem Lo acaban de ver A Diem Y lo van a agarrar Hoop Stone Spirit Visit ¿A dónde vas A Tom Hammer? Voy a descargarme Ese sonito De ¡Hola! ¿Adiós? Voy a descargarme Ese sonito Para ponerlo mañana ¿Es verdad Que el nuevo clásico SA Es entre las más bajas Y Heroic? ¡Aso! ¿Qué tienes Contra las Matis? ¡Mano! Las Matkins Son mis amigas Son mis amigas Con todas Me sigo en Instagram Ya ganó Tundra Puede que sí Puede que no ¿Quién sabe Amigo Ricardo? 14 a 1 Chicos A ver A ver ¿Qué te digo? O sea Tundra Un par de peleas más Y que no Y que Dity No consiga absolutamente nada Pues simplemente sí Te puedo decir Que es un GG Cantado de manera Inmediata No va a haber No va a haber forma De poder recuperarse En Network 15.000 De oro Es mucho oro Cuidado En la parte de arriba Fishman Fishman que se aleja Fishman que se reposiciona Fishman Uy ¿Qué jugadita papá? En la Inclash Alguien dele un premio En la Inclash Demasiado bueno Ese Rubik Demasiado bueno Demasiado potente Demasiado God Vamos a presionar Con todo La parte de media Ahora mismo Queremos sacar Ya esta tier Número 3 A ver si lo llegamos A poder A ver si lo llegamos A conseguir El verdadero Mipo Bueno ese Mipo Está por ahí atrás El verdadero Mipo Está acá Disperser Escadi Mira 18.000 De Network Para Vior ¿Cómo ha explotado Este Mipo En Farm? No te lo puedo creer ¿Cómo ha explotado En Farm? Alguien que me lo Que me lo explique Alguien que me lo explique Es demasiado Es demasiado duro Mira tenemos Grevas Pipa Mano Azun Oye Nada Entity Tienes que aceptarlo ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor escenario? Que haga Throw El equipo de De Tundra Pero tiene que ser Throw Metiéndose los 5 a fuentes No one Vamos por las radians No le falta mucho No es un juego De necropos Ya les comentaba yo Desde el draft No es un juego Para necropos Para absolutamente nada Tiene las radians Pero ¿Cómo Aguantas? ¿Cómo vas a aguantar? Creo que eso es lo que No ha pensado El equipo de Editing No tienen como Aguantar Weimon tiene su Sharm Puede ahora Dominar Crypts Ancestrales Recordemos que Acá el de Granito Te da un bono En porcentaje De De vida De 16% Eso es mucha vida Lanzamos al Smoke Un Smoke Por parte del equipo De Tundra Nos vamos dirigiendo A la parte inferior Por aquí A ver Está Kataomi Está también Por parte de Watson Watson tiene la BKB Si lo pueden agarrar El esmo se va a romper Aleja a Watson Lo vieron Lo van a pisar ¡Ambos! Los pisaron a los dos Va a colocar la estampida A ver Stonehammer Wattestrange Tampida Utilizada Aisha Para salvar la pasada Activa BKB Va a morir Moon Lashado También activo Watson Que va a tepear De manera inmediata El que se queda Al final de cuentas Es Kataomi Y pierde la vida Uno por uno En estos instantes ¡Ay, ay, ay! ¿Ciento quince? ¿Cómo que ciento quince? Mr. Gumpy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mr. Gumpy? ¿Qué ha pasado Mr. Gumpy? Un saludo a las doscientas Casi trescientas personas Que están a través De YouTube Un saludo a ustedes A las más de cien personas También que están a través De Facebook Los que están a través Del Moradito también Un saludo bastante grande Y ya saben gente Cualquier apoyo Se agradece Ahí Plink En mi yape Se los agradecería Para almuerzo Gente Para almuerzo Sería espectacular Lo agarramos a Watson Como que ya Watson ¿Para qué Watson? Uno Dos Tres ¡Adiós! Watson Pierde la vida En estos momentos Ahí va Ahí va De Watson Pero ¿Qué más puedes hacer? No puedes hacer mucho más Ojo ¿Quién agarraron? Uy Lo agarraron a Diem Creo que la van a cortear a Diem Diem que corre Diem Diem que se aleja ¿Cómo estás? Enz Der James Un saludo para ti Ya A ver Tundra Terminalo Vámonos a un siguiente juego ¿Por qué lo hace difícil Tundra? Tundra La estás Te está complicando De una manera Impresionante ¿Ah? ¿Dónde es verdadero Mipo? No 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 Lo encontró nadie En Topso No Topso Delec Kinesis Bien Nada que hacer Adiós Mega kill Para Nine Class Mientras que en la parte de medio Va y va por parte de Diem Lo queremos agarrar A No One Aunque se termina alejando Hay Dragon Tail Por acá Cuidado Ya no hay mortalidad Por manos del Mepito Cuidado Se puede morir Reaper Scylop Vamos a dormir Adiós 730 de duro Para las manos de No One Matando a la Pure Rebel para ayudarlo A Toby Mientras tanto Por un costado Tocion que quiere pegar Hay un Dragon Tail Perfectamente utilizado Por parte de Nine Que las cayeron Dos del escuadro de Tundra Y con esto Ahí Es donde termina respondiendo De buena manera El equipo de Entity Y doble kill Para No One Al menos Lograron la defensa A duras penas Aprovecharon el tiempo En el que en el Mepo Ya no tenía El Aegis of the Immortal Y es ahí donde sacas Al menos algo de oro Al llegar a matarlo Y agarrar con Tei Espiritis Lo vamos a matar Cuidado Aguanta Yure Scepter Lo queremos matar Resiste Por acá No One Mira como regeneró El Hanus Goto utilizado Le damos lo que sería El Guarda Neño También para que no muera El Rubik Nine Class Que resiste Tenemos curación Le ha robado Que el Dragon Tail Pero no hay detección Le colocamos el Espiritis Por este lado Se tienen que alejar Porque estamos jugando A ciegas Básicamente Tundra Uy 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 Era bueno Lo que aguantó No One Cuidado Nine Class ¿Qué quieres hacer? Hay un Guardito Y un Sentry Lo están viendo Por ahí Que se empieza a mover El Rubik Mientras tanto El Mepo ya volvió A la vida Va a tepear Hacia la parte Inferior Mi amigo Pure Gracias por el follow JJEP Bienvenido Gracias por la familia De la Chippy Army Acá En el Switch Y un Stopable Para la mano De Nine Class Nine Class 6 kills Ninguna muerte Chicos Katomi Blind Dagger Estamos trabajando En la Gamis De Scepter Intenta farmear Lo que puede Katomi Pero es que Se le complica Escagrón Todavía Independible Hasta cierto punto Pero Hay que ver esto ¿No? Hay que ver Cómo lo maneja El equipo Entity Cómo lo va a querer Tomar Uy Cuidado Lo vamos a matar No one La ayuda Scepter Compras tiempo Eibull Algo Se muere Adiós No one Que pierde la vida También lo matamos A Fishman De manera inmediata Perfecto El bling De mano De Pewdie Con estos dos jugadores Fuera Tres Fuera De Entity Tienen que fortificar Para la defensa Bienvenido Lobo Paolo Solo por ti Se termina comprando La mirana Llega con la esponja Stonehammer Se mete De modo Superman Queremos matar La top Termina aguantando Mira Pega 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 Reapers Hay algo que hacer Se hicieron Mega Meepo Se hizo La torre Dieback De mano De Noah Nada que hacer De parte de Watson Se quiere alejar Hay pisada Acá le termina robando Stonehammer Va a terminar cayendo De momento Todo es el único Que pierde Es la vida Pero le vamos a colocar El Stur Termina resistiendo Que hay una tierra Número 4 En la parte de medio Pero no ¿Dónde va Watson? Lo quiere matar Por acá Muere Watson Muere también Nine Class Termina quitándole La racha Hay una estampida Hasta pronto También Fish Maggi Colocado De Noah No más No más Se acabó Ay 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 No hermano Que abuso 23.000 de Network ¿Qué me estás contando? 23.000 de Network Y creo que nunca murió ¿No? A ver ¿Mipo nunca murió? White Moon Es el que nunca murió White Moon No murió nunca Chicos ¿Has visto? White Moon No termina muriendo Nunca Vámonos a la segunda partida Vamos viendo Que cargue El delay De DotaTV Para todos ustedes Y pues nada Whisper ya jugó Sí amigo James Whisper ya jugó A las 10 de la mañana Mañana A las 10 de la mañana Tendremos nuevamente El juego de OG Y probablemente sea Ante la escuadra De Tundra ¿Ok? Estamos viendo La PGL Walaquía Closet Qualifiers Obviamente De la región de Europa A ver ¿Qué más cositas Tenemos por aquí Para ustedes? Ahorita vemos Están jugando Las Closet De SA Está jugando Lava Ante Infinity Serie de eliminación Veo 3 Pacific Club Perdón Midas Club Acaba de eliminar 2 a 0 Al equipo De Pacific De las Closet Qualifiers Ahora Infinity Se está jugando La vida Ante Lava Los ex Madkins Ante los chicos De Lava A ver ¿Qué es lo que pasará Por ahí? Ah ok Mañana lo veré Estaba sin ver Dota 3 meses Oh wow Mucho tiempo Pero sí Como te digo Mañana 10 de la mañana Igual un pelín antes Estaré prendiendo directo Para hacer las previas Y tal Pero eso Un saludo a todos los que están en YouTube Si eres nuevo en YouTube Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Me ayudarías muchísimo A las 200 personas que están por ahí Imagino que ni la mitad Mucho más de la mitad No están suscritos Así que Suscríbete hermano Que es gratis Y me ayudas bastante En el camino Muchas gracias a Neptali Por el like Axel Arcaya Álvaro Ander David Lamadrid Jesús Matías Alan Álvarez Por los likes En el azulcito Así que Saludos para todos Y espero que se encuentren bastante bien Obviamente Un saludo para Ares También que está Que está acá en TikTok Y para Junior También que está por ahí En el TikTok Yo lo Contanos ¿Qué le pasó al Goto? Gracias TopQuester Por la suscripción El Gotito fue eliminado De la Tanto de la PGL O a la Kia Como Perdió también Su partida Y fue eliminado En la Dreamly En la región de Mena ¿Pero por qué defiendes Atimado? ¿En qué sentido amigo Kevin? No deseo trabajar Es una opción Siempre lo fue Bueno Toda esta vida Es una opción O sea Hasta vivir es una opción Obviamente Que es un pecado Si te quieres funar Tú mismo Pero Pero todo es una opción En esta vida O sea Tú decides si respirar O no respirar Si comer No comer Obviamente Y como todo es una opción En esta vida También tu cuerpo Va a decidir Si quiere vivir O no ¿Qué número Se te llopea Yolo Todd Wester Ahí tienes el QR En la pantalla Pero si quieres Mi número como tal Te lo voy a poner aquí Para que lo puedas ver Dame un segundito Y bueno Para mi número Si estás en el celular Y quieres El numerito como tal Este de acá Dame un segundo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espérate que lo coloco Espérate que lo coloco Y lo acomodo Lo único que no puedes decir Es que ella te ama Es que ella nunca me va a amar La verdad Haga lo que haga Ella nunca me va a amar Siempre Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Chicos Ella nunca me va a amar Y lo digo en serio Porque El amor Está sobrevalorado Gente El amor Está sobrevalorado Y te lo digo yo A ver Esto no Ahí te lo puse Ahí te lo puse Ahí te lo puse En pantallas ¿Cuántos subs tienes acá? No tengo Creo No tengo subs Pero si Como haríamos Ya pegamelo Y te juro que yo Te mando fotos Y todo Hoy día Uy Sushi Hay una promo De 50% En sushi Gente Creo que procede Procede 50% En sushi No sé qué voy a almorzar Gente No he desayunado No he desayunado Así que voy a ver Qué almuerzo A la mierda Muy caro Esto 61 soles No No tengo hambre Pero no voy a pagar 61 soles Pero si soy muy Pero muy fan de los maquis Soy demasiado fan de los maquis Oh gracias Gracias por la suscripción James Te lo agradezco Gracias Beto también Por el follow Mandas pack Dices Lo que tú quieras Gracias Gracias por la suscripción Épale Déjame Seres un grande Toma Gracias Gracias Por la suscripción Te lo agradezco Mucho Bienvenido A los Chipear Mi Vips Recuerda Que cuando te suscribes Te crece La chala 5 centímetros Así que Aprovecha El bug Y suscríbete Porque es Gratis Para las personas Que van llegando Estamos esperando El delay de DotaTV A lo que empieza El juego número 2 Entre Entity Y la escuadra de Tundra Para que nos digan Oh este stream Está vacío No se mueve nada Está estático No, no Estamos esperando Estamos esperando Y ya Gracias Gracias James Te lo agradezco De verdad Eres un Crack Algo iba a ser Y ya se me olvidó Ah vale Voy a buscar algo Para comer La verdad Que tengo mucha hambre No se que comer El día de hoy Gente Que se puede almorzar Ustedes que son Todos unos Unos cracks Unos masters Que se puede almorzar Que te llene bastante Y que no cueste muy caro O sea ¿Tienen alguna idea? Que se puede comer Así a bajo costo Pero que te llene bastante A ver Chaufa Yo creo que un chaufita Estaría bueno ¿No? Como dice Un monstruito Un monstruito Estaría bastante fino También ¿No? Claro Un arroz Chaufa Un pollito La brasa También Un pollito La brasa Podría ser Gracias por el follow Bienvenido Brian322 Bienvenido Gracias por unirte También a la familia De la chipiarme Acá A través del moradito Un chaufa Viene bastante Y el aeropuerto La verdad No sé Qué tan bueno Se vea el aeropuerto O sea Nunca he comido El aeropuerto Siempre he escuchado El aeropuerto Pero nunca he comido Un aeropuerto Como tal Pero si El arroz Chaufa Creo que es lo mejor ¿No? Bienvenido Gracias por unirte También acá Girdani Ojo Saludo para ti También Girdani Un pollito Entonces está Entre un chaufa Y un pollo La brasa ¿No? Me imagino Que entre esas dos opciones Como almuerzos A bajo costo Está bastante bien Digo O qué opinan ustedes A ver Encuesta rapidito Chicos Eh ¿Dónde veo La de Infinity Versus Lava? ¿Ah? ¿No lo están pasando? ¿No lo están pasando Infinity versus Lava? Me están bloqueando ¿Verdad no lo están pasando? ¿No ya está cubriendo eso? Vamos a ver un poco ¿Va? A ver ¿Qué está pasando En Infinity versus Lava Chicos? Infinity Lava Lava está a punto De ganarle Cuidado Lo van a matar A Lumier Lumier Acá puede perder la vida Lumier 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 A la miércoles Desapareció Lava Gente ¿Qué fue? Doble kill para Parker Nadie está casteando Hay que ver el talento nacional Mano ¿Qué fue? Parker Carreando con su Terrolay Lifestealer De Lumier La Voltis Creo que sí ¿Ah? Oye Pero estaba Estaba ganando Lava ¿Qué fue? Lumier Tiene Radiance Tiene Gamis De Scepter Mordigan Por aquí también Pipi Blind Dagger Difusal Tenemos la Gamis Scepter Llegamos a este Pangolier Mientras que En este momento Yadomi Por la parte de arriba Si Infinity Le da vuelta Recuerden gente Que este juego Entre Lava Y el equipo De Infinity Es serie VO3 De eliminación ¿Ah? Débil Tenemos Blind Dagger Tenemos la condena Para utilizar en cualquier momento Cuidado en la parte de arriba Yadomi Power Cox Esta quería molestar Un poquito Pero por este lado Uy 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 Rocón Le termina Metiendo su cocacho Rolling Thunder De Pipi Pipi jugando con su Pangolier Y va a salir de la zona de castigo Nos vamos golpeando Pero se acerca con todo Le lanzamos el último Y va a tener que tempear Pulverize En contra de Demon Y Wicked Exit Para Lumier Mientras tanto Parker Asómbrame Parker Vamos a trabajar La Lincoln Por obvias razones Quiere determinar Lo que sería La Lincoln Para evitar la condena Que se le puede caer encima 30 minutos Chicos 30 minutos Y esto Podría llegar a su final Si es que no se cuidan bien Gente Le voy a estar muy sincero Yo soy muy fan De que gane lava Es que en lava Están mis amigos Y tal Yo soy muy fan De que gane lava ¿La van a matar a quién? Épale La mataron acá abajo ¿No? Ah la mataron acá ¿Le metieron la condena? Le metió la condena Le metió la condena Débil ahí Muy soberbio ¡No! Lumier Lumier tiene el infe Se puede colocar Dentro de su compañero Se metió Dentro de una ilusión Y se va Hablamos Como él le dijo Empieza a moverse Bastante rápido Solvay Perfectamente utilizado Doble Phantone Embrace De manos de gane Gane A verlo Quiere matar a ¡Dos! ¡Dos! Fuera del equipo De Infinity Lumier Parado sin polo Hermano ¿Qué fue? ¿Cómo estás Prío? Rico Bienvenido también Tú a la plataforma De la chipearme Acá en el moradito Saltamos Lo queremos Agarrar a Parker Parker que se acaba De escapar Metí a su rocón Su cocacha Se aprendí Pero te llega El demonio Y por eso Estivamos la beca A ver De manos de Wonderkid No hay nada que hacer Pero lo vimos a Parker Ya lo vimos a Parker Parker La forcea En la Glimmer Ya que termina Colocando la disrupción Encima Parker Parker ¡Vas a caer Parker! Sander de manera inmediata Tienen infe De todas maneras Termina reventando Gatis Por un costado Pero le acaban de hacer El bukake ¡Muere también! Parker En este momento En manos De Devil Cuatro Fuera de Infinity Y están farmeando Héroes ¡Vamos! ¡Lava mierda! ¡Ojo! Gracias! ¡Oh, mano! Muchas gracias Muchas gracias Al grande Carlos Wilka Corpona Muchas, muchas, muchas Gracias por ese Yape Te lo agradezco Mi King Muchas, muchas gracias De verdad Bro, te lo agradezco Eres un crack Hermano Tengo en Ipurge Queremos molestarlo ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Se metió dentro de Pipi! Tiene que salir Lumiere 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 que puede morir Tenemos el Rage Me puedo ir No Hookshot Hay 4th up Tenemos que sacarlo Sale Lumiere a tiempo Los rocones Que empiezan a salir Volando por acá Depremio del Espíritu Utilizado Tenemos infece En unos segundos más Y ya no hay mortalidad ¡Lumiere! Lumiere se va a morir Lumiere aguanta Lumiere acaba de perder La vida Pero vamos por una más Hay disrupción Lo vamos a salvar a Pipi Pipi Se termina salvando Ha llegado Parker Con todo Debil también Que tiene que correr Lo matamos a Genek BKB activa Y forma de cancelarlo ¡Debil! Se escapó con lo justo Dos fuera del equipo De lava Soy Carlas de Santanita Te mandé un granito de arena Porque trabajas bacán En la narración De las partidas Ahora se a comer Muchas gracias Todd Western Te lo agradezco De verdad Los yapeas gente Para yo poder Bueno Al almuerzo Me ayuda muchísimo ¡Ojo! Llegó otro Gracias también por acá Granito de arena Gracias por tu granito De arena También por acá El siguiente Cuidado Va a tepear Va a tepear Se va ahí ¡Uy! ¡No! Lo encerró No Lo terminó encerrando BKB Te quiere alejar Hay forma Activa las mallas Al menos No Va a terminar cayendo Desaparece también otro Y el equipo de Infinity Responde de una manera ¡Formidable! Gracias Fran también Para tu semana papi Muchas gracias Fran Junior Cervantes Lo agradezco Gracias por los yapes chicos Muchas, muchas, muchas gracias De cierta parte Valen un Perú Dice Es de día ¿Por qué Parken No está volteando? La Voltis de la Voltis 34 minutos Gente más de 3000 De oro para Lava Ya empezó La de La de Entity Contra Tundra Vamos a esperar Un poquito A que avance Más este juego Bueno Vamos a esperar A que acabe Mejor dicho El draft El draft entre Entre Tundra Y Entity Les parece Y nos pasamos ¿No? Porque me imagino También que quieren ver El desenlace Entre Lava Y en la escuadra De Infinity ¿O no? Ya depende De ustedes chicos ¡Ey! Producción La música Mano ¿Qué fue? No me cambies De música Loco Producción ¿Cómo te atreves? Ok Producción Se lo queda Listo Ahí está Llevo otro por ese Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina Esta partida Se ve picante No como la abusada Que le metió Tundra A Entity Tremendo abuso Que le metió La verdad Al equipo De Tundra Entity Es que Thompson Con Somnion Demasiado Pero demasiado Bueno Demasiado Pero demasiado Bueno chicos A ver Esto por aquí Vamos a la parte Arriba Un Primer Del Espíritu Utilizado Lo vamos a matar Aquí en Gardie Que pierde la vida Y está por acá Lumiere Totalmente solo Pipi se va asomando Pero Parque Va a hacer la maldad Parque va a hacer la maldad Termina fortificando En la parte de abajo Pero mientras tanto Lo mandamos a volar A Lumiere Por acá Activamos Lo que sería Todo Queremos agarrar A Pipi A ver Pero tiene que llegar Alguien a la defensa Y van a llegar A la defensa Si Llegaron uno Llegaron dos Le quita la link En el fin La Hero Game Point Tiene que correr Parker La condena La condena Encima del inferno A Play Hasta luego Parker Que gran jugada Que se acaban De marcar En contra de Parker Pero obviamente Alaba le cuesta El resto de su equipo Les cuesta Todo el equipo Pero Al menos Parker se fue Para abajo Se fue Para el suelo Vamos 37 minutos Chicos Estamos avanzando Este es Infinity Contra Lava A ver Que pasará Por acá Gente Lumiere Lumiere Dicen que Con esto Es que Por esta misma razón El equipo Perdón El Life Steel Está roto ¿No? Monkey Radiance Mordigan Manda también Y manda ahí Por el Rollant Y tiene que comprar Parker Lo van a obligar Van a obligar Al buyback de Parker Van a obligar Al buyback de Parker Gente Y a ver Cuidado Con Yadomi Yadomi La Forta Lo terminan encerrando Por acá A Debi Los Cox Que terminan Encerrándole un poco A la pasada Pero van Llegando El resto De su compañero Parte De Wonder Kid Tenemos a Dami De Septer También por acá No Se lo solaron A Garde Que en la parte Inferior El Primal Speed De manos De Oscar Para la individual Ya en estos momentos 32 a 25 Y el Rollant Va a hacer la siguiente Pelea Va a volver a la vida Parker Y esto es malo Probablemente Ahora el Nitro Propieta Que tenga que Comprarse Hay un Das Caminamos Revelando Por acá Se aleja Con lo que sería El Jetpack Y mira por ahí Demon Sacando ilusiones Haciendo el Típico trabajo De Scan Mientras que Parker Se encuentra En la parte Medio Tenemos Dedado Ya trabajando También en lo que Sería el Scuddy Han visto que Parker Está en la parte Mid Así que los que Se van a asomar Ahora Al Rollant Va a hacer Lava Y esto será bueno Chicos ¿Qué dicen ustedes? Gana Infinity Gana Lava Hay un Rocker Por ahí también Teniendo algo De visión Sí, saben que Lumia se ha metido A Rollant Pero Parker Metamofosis Y les va a tumbar Todo lo que pueda Parker Les va a tumbar Ok, llévate a Rollant Pero yo te voy a tumbar La base Es un Rollant Que cae demasiado lento Ok, han vuelto Saltamos De manera inmediata Le quitan a Lincoln Spear Lo vamos a agarrar A ver por acá Solvain Perfectamente utilizado Doble condena Lanzalo Ahora mismo La doble condena Termina siendo utilizada Y van a caer Ambos jugadores Del equipo de Infinity Y adiós Uno Adiós Otro Dos fuera Mientras que por otro lado Lumia La individual Mata a la pipi Lumia Lo va a alcanzar Corre mucho más rápido Y no tenemos Infez Pero tenemos el Rage Nuevamente Activamos la BKB Que tiene que alejar Ya Domi Cayó Parker Cayó Oscar Qué buena jugada Y qué bonito Ahora sí Roya ¿No? Es que la defensa Del ave Y la coordinación Que están teniendo Mala suerte Para Parker Que ya se había reposicionado Pero el Paul Vine Del Greenstrow De mano de Gennick Termina siendo El adecuado Porque lo amarra Parker y la condena Que le terminas colocando A Oscar A pesar de que tenga La link en Spear De todas maneras Le va a caer a Parker Y con esto Ya dos Fuera De la escuadra De la región Bueno de la región No Del lado de Rady Pero no No lo van a encontrar No Yadomi Yadomi Pulveray Yadomi Adiós Yadomi Mueren las manos De Wonder Kilo Yadomi Roshan Para que el equipo De Infinity Sepa que están trabajando El inmortal Y esto se lo va a quedar Lumière Me imagino que si Me imagino que por ahí Se lo debería quedar Lumière Gracias chicos Por los yapes Si por ahí me quieres Apoyar con un rico Yapen Recuerda que ahí tienes Mi código QR En pantalla Solamente escanealo Con tu solar Y No acepta Obviamente Con toda humildad Lo que me mandes Y pues Hoy día Por lo menos Voy a comer Algo rico Por ustedes Y lo voy a subir ahí A A mis historias Para que Para que vean De que De que obviamente No lo gasto Como que en tonterías Y bueno Si lo quieres ver Sígueme en Instagram Músqueme en Instagram Como Yolosergio Lo voy a pedir Dentro de un ratito ¿Vale? Para que Para que llegue Al momento preciso Uy Cuidado con el courier El courier Uy Lo va a ver Gennet Lo va a ver Lo vio No Termina fortificando Cuidado Se van retirando De momento Y está el courier También por acá El courier El courier Tu courier Tu courier Bueno Así murió El rubi Del courier Inmortalidad Para las manos De Lumiere Hemos tomado La última tier 2 Que les quedaba A los chicos de Infinity Y lanzamos El Smoke Lo van a agarrar Lo han visto Oscar Oscar Cuidado No hay forma De cancelar el TP No había forma De cancelar el TP Pero lo están viendo ¿Parket? ¿Será? ¿Parket? ¿Rolling Thunder? Le quiten la link Solvine No se puede acercar mucho No se puede acercar Parker Lo condena Que termine enlazando Vamos a buscar la condena ¡Oh! Lo vio ¡No! Pero salió Lumiere por acá Se pueden comprar A ver si alguien llega Le están pegando Bastante fuerte Pero no le bajan nada Se murió uno Van a morir dos Del equipo de lava Cuatro Fuera Lumiere Clock Adiós Triple kill Para manos De Demon ¿Quién lo canceló A Devil? ¿Un bash? ¿Hubo un bash? ¿No? ¿Algo lo bashó? Sí, sí, sí Pipi Pipi lo bashó En el último segundo O sea En pleno salto ¿No? No Qué mala suerte La verdad Qué mala suerte Ahí Y van a caer cuatro El equipo de lava A pesar de que tengan De que hayan tenido El X-Optimonta Les termina costando Bastante fuerte Y es que también Genek Intenta arrancar Con una jugada Mucho más temprana Al resto de sus compañeros Y ahora con Parker Vivo Simplemente va a caer La tía número 3 Alguien va a tener que comprarse Se compra Bueno Va a volver Genek Ya a la vida Dentro de nada Y pues el siguiente Que va a tener que comprarse Al menos Va a ser por parte De Wonderkit Y mira las ilusiones Es que van a caer Todas las torres Lava tiene muchos problemas Encima en estos momentos Chicos Muchos problemas Encima Son solamente Dos para defender Solo dos supports Para poder defender La base Gracias Christopher VM Gracias por el follow Bienvenido a la ChippyArmy Acá a través de Twitch Van a ser Mega Crips En contra Yo creo que no Deberían Sí Van a dejarse Lava Hacerse Mega Crips En contra Si dejaron A hacer Mega Crips En contra Los chicos De Lava Hay una BKB Activa Salta con todo Debil 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 Lo van a terminar Encerrando Cuidado Debil Tiene que correrse Quiere alejar Lo suficiente Hay alguien más Que la vaya A dar por lo antes Debil 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 Te va a morir Clockwork Sound Salta con todo Los top También para empujarlo Hasta luego Termina cayendo Se va a comprar La pelea puede continuar Va a morir Guardi Podemos terminar Utilizando doble Vaiva Se compra Se compra Ahora mismo Enlazamos el Smoke Rock Explore Utilizado Para tener Algo de visión Debil Que quiere Adentrarse Pero de momento No es tiempo Juan Antonio Embrace En contra De Parker Pero tenemos Metropolitza Activa Ya que había La primera Tierra Número 4 Tenemos aquí Por la segunda ¿Se transmitirá La de Tundra Vestas Entity Sí Kenny Se acaba Esta y la transmitimos No te preocupes Está acabando La de Lava Y pasamos a la de Tundra Contra Entity Ya el equipo De Tundra Ganó la primera Partida Pero ahorita Mujla Va a perder Ese juego Lava está apunta A perderlo Cuidado La link Inspira Canel Estamos Toda la condena También Activa La B Pero tenemos Que luchar Cuidado Lanzamos El Overgrowth Disrupción Para comprar Tiempo Tenemos que Ir por Ya por Parker Que termina Vamos a perseguir Cuidado con Oscar A ver Lumiere Que quiere pegar Lumiere Van a ir aquí Parker A ver El Imped Tiene que reventar Le termina cambiando La vida Debil Rolling Dando También haciendo Bastante bueno Por manos De Pipi Y va a morir Es un Daiva Por parte del Doom Parker Que sigue recibiendo Bastante castigo Lo va a matar Por parte de Wonder Lo termina consiguiendo Termina prendiendo La vida Uno Muere en dos Oscar A ver El premio En el último Microsegundo No te lo puedo creer Y saca un parado Parker Pero ojito Con esto El Lava Va a perder La primera partida Ya se acabó Gente Gana Infinity El primer mapa Ante El Lava Ala hermano Les voltearon El Doota Pe Que me estás contando Les voltearon El Doota Loco Que fue Ahora hemos logrado Hice Un juego ganado Mano Que feo Mira Entré preciso Mano Entré Precisao Listo Chicos Que te gane Parker Dice Ah Que te ganó Parker En 2K24 Palta Si o no Gente Listo Chicos Arrancamos La siguiente partida Tenemos Entity Ante El escuadro De Tundra Presentamos Rapidito Tenemos una Weaver En la mano De Pure Nive Bueno Nivel 1 Obviamente Pure Weaver Hard Carry Centaur Offlanger Para Toby Cloudware Posición Número 5 Para White Ruby Posición Número 4 Para Night Clash Y Top 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 Razor Medio Llegó La Barbería Re Condra Barberero Entity Watson Terror Blaine Hard Carry Venomancer DM Es un Offliner Venomancer Off Kunk Kunk Medio Para Noguan Vayne Para Fishman Y Monkey King Support Para Kata Omi Hasta Chicos Vayan Dejando Por ahí Las Reacciones Se los Agradeceríamos Vayan Dejando Las Reacciones Chicos Vayan Dejando Todos Los Like Serie Al Mejor 3 El Equipo De Entity Ha Perdido La Primera Partida Tundra Se la Termina Llevando Por Mucho Nos Adentramos Poco A Poco A Ver Hay Un War Cercito Por Aquí Uy Lo Están Viendo Los Están Viendo Ahí A Fishman Los Están Viendo Los Tres Los Van A Esperar Lo Van A Esperar Lo Van A Agarrar Entre 4 Vamos A Matarlo A Fishman El Primero La Granada De Sangre Te viene Impactando Vamos Por Diem Ojito También Puede Ser Acá A Ver Venomancer Sukushi Yo Creo Que Habrán Esperado Un Poco Más Pero Bueno First Lot Para Tundra Diem Que va a ser Uso Del TP Se va Como si Nada Y Listo No Ahí Está Gente 1 A 0 Para Tundra Ya Nada Más Arrancar Este Mapa Número Este Mapa Número 2 Ahora Rizor Contra Contra Kunk Gente En Medio Para Ustedes Quien Creen Que Llegará A Ganar La Parte De Medio Creo Que Por Obvias Razones Igual Y Se Lo Lleva Se Lo Lleva Top Son ¿No? Kacen Quien Da Más Quien Da Menos Quien Da Más Quien Da Menos Chicos Y Empezamos Los Static Gleams Por Manos De Top Son Cayendo La No One One Que Tiene Que Retirarse No One Que Tiene Que Mantenerse A Una Buena Distancia Porque Sabe Que No Puede Lidear Ahora White Moon Empieza A mover Por ahí Haciendo Un poquito De baiteo Simplemente Con su Cloudware A ver No One En medio Tranquilo A ver Es que El Camaraman De verdad Es muy Malo Gente Disculpenme Si es que No se ve Algo Pero Nike En la Parte Arriba Empiezan A pegarse Junto Con Fishman Esos Son Esos Son Mis Esas Son Mis Jugadas Yo Lo Ay Ay Terrible A ver Ah Mira A ver A ver Deme Un Segundito Chicos A ver Esto Por acá Quiero ver algo Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Dime Un segundito Chicos Listo Ahora si Continuamos Chicos Con la partida Gracias a todas Las personas Que están viviendo Esta partida Conmigo 1 a 0 De momento Malcador Gracias Moradito 23 Por el Pueblo Bienvenido Y viene Scoop Storm De manos De Tobi Cuidado Por ahí La reflection También Que termina Incomodando La Tobi Para dejar Una chica Con otra Mientras Que Pure En la parte Inferior Lo están Golpeando También Bastante Fuerte Pure Nivel 2 Golpeado Bastante Duro Y ojo El Courier Uy Míralo Malcriadísimo Kataomi Malcriadísimo Es que Lo bueno De tener Monkey King Es que Acá Tienes un War Que ves La salida De los Couriers Así que Simplemente Lo que hace Es Este A pesar De que no Tenga la experiencia En los niveles Lo que hace Es matar A los Couriers Es que También Al Sevenomancer No es que Tenga Tantas Complicaciones En esto ¿No? Pure Va a morir No te creo Un golpecito Más Vamos a matar A Pure Pure La granada Estangre Le ha muerto Pure Y ahora También va a ser Siente El Battery Assault Intercambio Uno con uno Uy Topzone Topzone Nightmare Fishman Lo va a matar No hay Brace Up Pero lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar No La individual De Fishman Y sacamos El 2 a 2 Mientras tanto La parte Arriba Guaxo Para ya Poner el 3 a 2 Chicos En este Encuentro Entity Que lo va ganando Por el momento Gente Lo va ganando De momento Chicos Gracias a todas Las personas Gracias a las 50 y 30 personas También que están A través de Space Un saludo Para Frank Correa Para Anderson Ramón Para Jared Guerrero También que están Anitados Por ahí Ahora tenía que Se empiece a tornar Un poco más Calmada De lo De lo previsto Pero Clodware Va a ser la siguiente Víctima en la parte De abajo Pure A ver Acá tenemos A Tsukushi Va a poder resistir Un poquito más Se aleja Pure Nada más Se aleja Se pone a buen Resguardo Por ahí Que lo podría Terminar buscando Dien también Haciendo lo mismo Pero lo inteligente Acá de Dien Es que ha ido Por las dos Bracers Y tiene incluso Las Influencer Rainbow Así que Tienes un porcentaje De aguante Y lo están viendo Por ahí Uy Al Benevolgay No le cayó Pure Estás muerto Pure A ver Lo matamos Le va a dar el golpe Le va a dar el asalt Uy Papá Es la primera partida No Rodrigo Estamos en el segundo juego La primera tundra Abusó Literalmente Con Con el equipo De Entity Ahora estamos En la partida Número 2 Tenemos Exmar De spot Golpeamos Por acá Todos Con granada De sangre También El Braceup Ya en los mundos Que termina golpeando Bastante fuerte Pero va a llegarnos Mike Les digo ¿Qué pasó Mi hermano? ¿Qué querías hacer? Adiós Muere Fishman Ah Mano La primera ya La segunda No va a pasar Mientras que Toby En la parte arriba Se la quiere cobrar Ante Watson Le termina robando Higiene y loto Pero en la parte inferior También tenemos una situación De pelea Bastante aparte Dien que puede perder la vida Pure también va a terminar cayendo Un golpecito más Intercambio de uno por uno Un trade que no le termina Favoreciendo Obviamente Al equipo de Entity Porque muere Tu hard carry Y va llegando No one Oh Y el torrente Le termina cayendo Al cien por cien El ghost ship También Adiós Toby Adiós Al final La kill es en contra De Watson Mientras que en la parte De abajo Matamos a Kataomi Se la va a terminar Llevando White Moon Mientras que Nightclass En la parte inferior Que muere También Pero va llegando Pure Queremos ir en contra De Diem No tenemos mucho mana Lo va a tener que empujar Lo va a empujar Algo Algo No Se la va jugando El va a tener asado No Le alcanzó el mana Pero el va a tener asado Con esto va a terminar cayendo Porque tiene este Desguard También encima Que te va reduciendo Reduciendo Mejor dicho La armadura Y Pure Le da el tip A Diem Y Diem Ahí se la termina regresando Como que hermano Ya pues Dejemos la toxicidad Siete o siete chicos En el juego Ya para estos siete minutos También de partida Estoy muy sincero chicos En serio siento Que Tundra Perdón Que OG mañana Es más capaz De ganarle a Entity Que ganarle a Tundra O sea Si queremos que OG Clasifique la PGL O a la Kia Tendría que jugar mañana Ante Entity Pero Tundra De todas maneras Por lower También llega Así que ese también Es un problemita Por ahí A ver Nos movemos Por este lado Llega el torrente También Topso Tenemos el Max Smart Spot De mano de NoWan A Static Link Pero no hay velocidad De movimiento Se termina alejando NoWan El plasma Fiel Utilizar la estampía También Tiene que tepear No hay telequinesis Y NoWan Se escapó Pero en la parte de medio Al que terminamos matando Va a ser a Kataomi Pure Es el que se termina Encargando de esto Y es momento Donde se empiezan a juntar El equipo ya De Tundra Para sacar algo Algo de ventaja Algo de respuesta Gente 8 a 7 De momento el marcador Estamos en 8 minutos y media De partida Gente Tereo 3 Estamos en las clases Qualifiers De la región de Europa Bobo ¿Por qué me hice bobo Lucas? ¿Me hice bobo a mí? ¿O quién hice bobo? Si me lo dices a mí Yo no te he hecho nada Para que me trates mal A ver Es más de spot Va llegando el Goshi Le lanzamos todo el Waskart El torrente también Hay Namiya por si acaso También va a saltar Por si acaso También Kataomi Boulder Strike Queriendo resistir Thompson Pero el Body Block Al final No One Es el que se va a asegurar La kill Es el que se va a asegurar La baja Va a caer el Midlaner Del equipo de Tundra Recordamos que en primer juego El primer juego El equipo de Tundra Abuso con el Lonely Night De Midlaner De Thompson Yolo Si gana Tundra Go Vinos En las 200 Mr. Ozzy En las 200 Ala ¿Será? No, pero no estoy en Tana Estoy en Lima Con eso te digo todo Pero si me yapeas Me yapeas Para un minito Yo lo compro Y por Por discorpe ¿Sí o no? Como debe ser 50, 30 personas Parecen esa cuña ¿Cómo que parezco a cuña? Somos 330 370 Personas Ahora mismo En Youtube Un saludo para todas las 370 personas Que están ahí en Youtube Para las 60 Que están por ahí También en el Facebook Y unas 30 40 creo que estamos En Twitch Y queda un saludo También para las personas Que están por ahí En el moradito Que los de Twitch Están bien calladitos Bien atentos a la partida De momento Estos se mantienen En un 8 a 8 Rota hacia la parte De abajo Kataomi Tranquil Boots Para las manos Del Monkey King Y lo pueden encontrar Muy mal parado ¿Cómo está Joel Bardales? Lo vio Lo vio Ojo Hay Rockefeller Salta Se va a tiempo Se va a tiempo Nada más Se termina alejando Tiempo Mientras que Nightclass En la parte media Ya está esperando La olea de Gris Para que llegue No simplemente A nivel número 6 Pero por acá No van un golpecito Nada más Es estaría bien Que termina Con el movimiento bastante Dice Porque hay un código De Jape bro En Ilson Por si me quieres Mandar tu pobreza Por ejemplo Por ahí un chico Mi hijo toma Para tu almuerzo Mi hijo toma Para tu almuerzo Y Y en pocas palabras Me dio primer muerto Va a morir Katomi Finalmente muere En las manos De Pure Recuerden gente Que el Gemini Attack Lo han buffeado Le han subido Un poquito el ataque A los golpes De la Weaver Yolo ¿Dónde te metiste Todo ese tiempo Que no te metías Ya que no teníamos Un casting animado? A ver Yo soy un casting serio Tampoco es que soy un casting animado Pero estas cosas Muchas gracias Por el apoyo De momento 9 a 8 Más de 1000 de oro Para el equipo De Tundra 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 Ahí está Tobi Tobi nivel 8 Tobi Tobi Va por la blindager Le falta 800 de oro Para la parte inferior Queremos ir en contra De Pure Y es que hay un smoke Hay un smoke Que lo vamos a romper Lo estamos viendo a Pure Podemos ir por el Cloud War También que está por un lateral Pero Pure Tenemos el timelapse Como que se lo huele Pure Se lo huele Se lo huele Se lo recontabuele El Tsukushi El Dust Lo hemos visto El Exmarge Spot A ver Regenera vida Para poder aguantar Se quiere alejar Pure que pierde la vida Va llegando el Cloud War También se asoma Cuatro Estampión utilizada Es bien Grip En contra Ya de Topson Pero Topson A ver No va a poder aguantar Topson que cae Cayeron dos Ahora van a caer tres Vamos a matar Venomance Pero Tobi También está apareciendo Son cuatro Y por qué no Nine Class va a ser el siguiente Team Wipe En contra del equipo De Tundra Chicos Y adiós Nine Class 5 Fuera de Tundra Por solamente uno Del equipo de Entity Apuesta seguro ya Me da sueño ese caster Nadie te obliga a quedarte Mi King Tú tranquilo Que nadie te obliga A quedarte Eres libre Pare de donde quieras Ah bueno Te puedes ir a verlo En inglés Los de ingles También lo están transmitiendo Por ahí Bien El primer mapa El primer mapa Lo ganó Tundra Que te das cuenta Arriba Donde está el numerito Donde sale El solcito O la luna Si es de día o de noche Al lado izquierdo Sale un puntito amarillo Si sale un puntito amarillo Es que Si sale un puntito amarillo Es que Ha ganado una partida Una pausa Dice por acá Admin Puedo quitar la cámara Estoy jugando A 130 FPS A la miércoles Diem dice que No puede jugar A 130 FPS Quiere quitar la cámara De la transmisión Yo le paso tu ID Del Dota Para evitar manco Te crees sabio ¿No Eduardo? Papi ¿Es cierto que El chivolo satánica Está jugando En un team? ¿El chivolo satánica? No Bueno No sé quién es Está pantallando ¿No? Está pantallando Gente ¿Quién te va a decir Si puedo quitar la cámara? Está pantallando Terrible pantallada Gente Se desconectó Nine Class Se desconectó También Diem Terrible pantallada Bueno Nine Class ya volvió Pero Diem no regresa Entity Es Satanic Futuro Yatoro God No Santaniga Ah Santanic Ah Yatoro Oh no Sataniga No 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 sé No 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 lo he escuchado Sí Está en Jero Sunmarine Está en Jero Sunmarine No no La verdad no No escucho De Jero Sunmarine Hace tiempo Bueno Jero Sunmarine No no escucho de ellos Hace tiempo Pero del mismo jugador Como tal Que me preguntas No Igual lo averigua Ahorita Vale Dame un segundo A ver Ah Navi ¿No? Cuidado Cuidado Ojo Los Cogs No One Que va a terminar Quedando fuera Cuidadito Tienen que retroceder A ver Por un costado Lo agarramos a Pure También Katawami Que se queda solo Pero Toby Que puede perder la vida A ver si lo terminan negando Toby Wukong con mal utilizado De Hupestong Quería salir Se termina muriendo En el camino Pero por un costado De una pelea Que se termina dividiendo Va a llegar Watson También No hay forma de pelear En Jaime perfecto De manos de Fishman Y con esto Va a caer Thompson Quiere te pierdo Por parte de Whitewood Fiends Grip Utilizado por parte de Fishman Lo frenamos a Cloudwell Pero Thompson Que va a correr No me digas que Thompson se va a ir Thompson se va No hay que tomar Despot Adiós 1 2 3 Fuera del equipo De Tundra Y no muere Nadie De Entity Pero yo los tomales Ya no tienen ¿No? Gracias Minchito19 Por el follow Bienvenido Es el que ganó Virtus Pro Hoy A ver Me estás agarrando Satana Acá lo encontré Bueno no hay info Tampoco del jugador Estás jugando Contra MB Ayer jugué Contra enemiga Bueno Tendría que averiguarlo La gara No he escuchado De Satanic La verdad Dio lo que pasa Te falta informar De mano No la verdad Es que no he escuchado No he escuchado Disculpen Ojo Se salva por acá Telekinesis Para atrás Directamente En contra de Kataomi Va a poder dar la vida Y una estampilla Que termina siendo utilizada También Watsok Se sumaba por este lado También para comprarle Algo de tiempo Finalmente le termina Salvando la vida A su compañero Monkey King Que se aleja Lo suficiente Gracias Minchito19 Por el follow Te lo agradezco Porque no pasa No pasa en la de South America Juan Rojas Ya el equipo de Infinity Le ganó a Lava La primera partida Le han hecho comeback No sé por qué No la han pasado Gente Ya me pedí mi almuerzo Así que en un rato Capaz los dejo Con la partida Sola Ahí Que la puedan ver Porque voy a tener que bajar A recibir mi almuerzo Tundra Pasándolo mal En este juego Número 2 Gente Más de 4.000 de oro Para Entity Tobi Tenemos Blind Dagger Nada más Por ahora Necesitamos que Topson Llegue a sacar la BKB Es muy importante Para Topson Para evitar Una cierta cantidad De habilidades Lo vemos por acá Nada que pueda hacer Kataomi Lo sientan Pure también Necesita esa BKB De momento tenemos Maelstrom Tenemos Dragonlance Va a ir por una Glimnir Bueno el tema De mantenerlos quietos También es muy importante Pero en verdad chicos Nadie está pasando Las clasificatorias De De SA No No les creo Debe haber alguien Que las esté pasando A ver Espérenme que reviso Pues no Nadie ¿No? ¿Verdad? Si ven Nadie está pasando Las DSA Ayer sí Hoy no ¿Habrá salido Un anuncio Capaz de PGA? No sé Lo voy a revisarlo Capaz yo también Estoy haciendo mal Va a morir Venomancer Diem Que pierde la vida Cuidado Por acá Wild Colocaba los cocks Pero al final Lo terminaba salvando Mejor dicho Ahí al support 5 Del equipo de Entity Está bien Dice está bien Esta es la de Está la de SA puro bajo Yolo ¿Satanic no estaba Con Con contrato Y tiene spirit Para entrar En el futuro? Eh no sé La baraga no sé Pero como te digo No conozco al jugador No conozco al jugador Y si tú dices Que me falta informarme Probablemente sí Pero como te digo No he escuchado de él Se separó Todo el equipo de Tundra Dobson sigue En la parte inferior Es que la BKB Está faltando mucho tiempo Vamos a ver a Toby Que se encuentra Por la parte de arriba Cae un war Saben del posicionamiento De este centauro No one Tenemos ya La gamicecepter Tenemos también Las mallas Todos saben Que es el chivolo La promesa Del Dota Wow La verdad Mejor Me ayuda mucho Para que yo también Me pueda informar O sea Llevo tiempo Que no casteo O bueno Por lo menos No tan seguido Nivel 9 Para White Moon Tenemos Un smoke Por si acaso Trabajando en la Glimmer Cave Vamos a ver Si por ahí Puede ser Alguna estampilla Utilizada What Hoy Se cambia la musiquita Ay no Lo agarraron a White Moon En la parte de abajo Estampilla En contra de White Moon Lo sentaron A mi causa Mientras que Pure Ya tenemos la Glimmer Es un player Es que le han Que aún no es Juego profesional ¿Cómo que no es Juego profesional Que está jugando En un torneo Número 2 Pues ya Dereza es profesional ¿No? ¿Tiene 13 años? No te creo eso Ah Ojito Vamos a pegar Pure con todo Por acá Nadie que la que va a perder La vida Probablemente Tenemos las mallas Pero ahí está El paseo De las aguas También que la terminamos Colocando No me te creo Si tiene 13 años Me está mintiendo Llegó a top 1 De Europa What the fuck Luego lo veo Cuidado El fuck Vayamos a posar De White Moon Tenemos por acá El bullshit Termina impactando Los fucks También tiene utilizado Katami Recibe algo de castigo La forza Que terminas ayudándolo Pero top 2 No tiene nada que hacer El eslogue Bastante grande Que no deberías pelear Si me cabez Y ahora White Moon Va a ser el siguiente Adiós Doble kill Para Watsu Mientras que lo acaban De frenar A Pure Y Pure Querías correr ¿A dónde vas a ir? Bonde el strike A veces resiste Steinlove También me aporte Al otro costado Hay otra vez El Exmar Solamente te queda Pelear Y adiós Pure También que pierda La vida Necesitan Esas BKB A toda costa Igual me sale Algo en Reddit A ver Voy a buscar Reddit Igual me sale Algo por ahí En Reddit Pero no No he visto nada En Reddit Es más Voy a buscar Satanic ¿No? Acá hay uno ¿Quién es Satanic? Mira Acá salió un En Reddit Salió una publicación De ¿Quién es Satanic? ¿Qué opinas De Mr. Doble Sueldo? A ver Eduardo Mr. Choco Es mi amigo Y Mi causa Y pues Yo sé que Choco Todo lo que hace No hay ninguna mala intención En todo Porque Choco Creo que es la persona Más justa que conozco Y pues Esas cosas ¿No? A la voy a ir latiendo Más Y latiendo Más Voy a ir por Link ¿No? He visto mucha gente Hablando de este tipo Pero nunca había oído Hablar de él Solo lo vi Hace un par de días Jugando un torneo Es algo como ¿Es algo así como Batman? De hace Hace algunos años ¿O qué? A ver ¿Qué dicen por acá En los comentarios? Creo que es famoso Porque tiene 15 años Y ya juega a nivel profesional Ah mira Es por eso ¿No? Ah mira Sí es un jugador De 15 años Que ya está jugando En tema competitivo Es un Es un jugador Chivolo Que juega Literalmente En ligas ya grandes Literalmente La gente No quiere jugar Contra él Porque dicen Que es demasiado Bueno Es un chivolo Y dice que tiene MMR Que todos juntos Sí sí Dice chivolo Europeo De 15 años Y está jugando En Está jugando En las altas ligas Papicha ¿Sabes algo Sobre Chris Lag Pensé Que estaría Jugando En la libertad Lo quiquearon Hermano Le hicieron Prueba Una vez Con él Perdieron Y lo quiquearon Es como 15 añitos Exacto Es como 15 añitos Pero obviamente Él es europeo ¿Sabes? Es mente fría Es mente fría Totalmente No lo vas a comparar Con No es por ser malo Pero 15 añitos Con un peruano Y tal ¿Sabes? La mentalidad Es muy distinta Listo Inmortalidad Para las manos De Watson Están utilizadas De manera defensiva Yo jugué Desde los 10 años Y no Diagonal Diagonals No te entendí Amigo Hartley Bueno Es lo que hice acá A ver ¿Qué va diciendo Por acá? Mira Acá hay otro Hay otro mensaje Que han puesto Dicen Hay un clima En el que yo George Que es el de OG Si no me equivoco Estaba jugando Contra él Y ellos abandonaron Literalmente Segundos Antes de la primera Sangre Para evitar perder MMR Y seguir adelante Pero bueno Hablando de seguir adelante Vamos a ver La pelea Acá en la parte Llega el triángulo Monster kill Para la mano De Watson Vamos a matarlo También acá Nineclass Y One Pierde la vida Doble kill Para la mano Desde el cerro Blaine Tiene que retirarse Se acabó La metaron Posis Pero hay una X Mar De spot No El Pins Grif Y Tops No tiene nada Que hacer Ponemos la pisada Le colocaron El Goshi Como por si acaso Topson Que tiene que alejarse Pero cayó También Toby Mira lo desinstalaron A Toby Se acabó Gente Es el GG Es el GG Es el GG Debería serlo Debería ser El Dolbold Deer Strike Lo vemos A Pure El Time Lace Acaba de rezar El X Mar De spot En contra De pure Se acabó Pin wipe En contra De Tundra Yo a mis 15 añitos Les acaba Balotar al Ricky Pulpito basado Es de ser muy soberbio Que tenga 20k de BMR No le hagan dar un TI Las partidas profesionales Son básicamente Trabajo en equipo Exacto Pero hermanos O sea Ponte que empiezas Tu vida profesional A los 15 años Y un jugador promedio Un jugador Pro player A ver De promedio En verdad se retira A los 30 Tienes como 15 años Para generar plata Que da miedo Y asegurarte la vida Ponte que Llegas a un equipo Grande Que estés cobrando Tus A ver Si te va bien Y si eres muy bueno Que te cobres Tus 5.000 dólares Mensuales Pero es demasiada plata En un año Cobras 60.000 dólares Es mucho Y hablando De acabar La partida Nineclass Ya va a morir Una vez más Topson Sin la BKB No es tan pida Defensiva Únicamente De mano de Toby Se compra el Rubik De manera inmediata Pero Torrente No Peer lo sacaron Ajax Martin Spota en la Aguanta Llega el Gold Shield Se coloca en el Waskar También Peer Que se aleja En la pisada De manos De Toby Y el Sander De manos de Watson Para hacer que Toby Se quede sin recursos Le dio la vida A su compañero Nineclass Buena jugada Pero no es suficiente Triple kill De Watson Y Entity Buscando el empate Para irnos a un último match Gracias por el follow Swinger 14 No mano Esto es mucho abuso Esto es mucho abuso Lo va a hacer Entity Lo va a ganar Fácil es llegar Pero difícil es mantenerse las palabras De Vilósofo Quindeka Es tanto O sea A veces hay cosas que puede ser Fáciles Pero la cosa Que tienes que tener La mentalidad De poder saber Cómo mantenerte Y vamos Contesto Llega el Sander Acá le quitamos la vida Nada que puede ser White Moon Que termina desapareciendo De manera inmediata Nineclass Que le roba la vida También a No One Aquí vamos la BKB Thompson que se mete por delante Ante el paseo de las aguas Pero Pure también se asoma Por la parte trasera Queremos matar a alguien A ver Lo vamos a matar No One Que pierde la vida Pero también Thompson Termina cayendo en el intento De poder resistir Pero mira Watson Un golpecito más Por suficientemente El Fiends Grip No Una vez más Lo termina haciendo Fishman Y matamos ya A Pure Con esta tremenda habilidad Con este tremendo ultimate Y Toby que se queda acá Relegado totalmente A su suerte Pero se va a salvar Con esto El posición número 3 Han caído 2 Del equipo de Entity Una respuesta de Tundra Que les está saliendo Medianamente bien Al menos Han defendido a Hyran De todo lo que pudo haber pasado La verdad tiene La verdad tiene Un juego difícil Así Compre la BKB Están en contra de un B Exacto Es un juego muy complicado El Bain En verdad Condena mucho De la BKB Spure no está pudiendo jugar bien Quiere estacar Lincoln Pero les queda mucho Mucho tiempo para esto Pero Tundra A ver Es un equipo que en verdad Te puede voltear dotas ¿Ah? Yolo ¿Cuándo jugará OG Contra Tundra? Mañana 10 de la mañana Bueno Mañana va a jugar OG Pero no sé si va a jugar Contra Tundra La verdad Puede ser Entity A ver Un poco más utilizado Lo vamos a agarrar A la club ¡Ah! Lo acaban de sentar A Waymoon De un convito Muy sencillo ¿Cómo estás? Brahan Gracias por la forma También bienvenido Gracias por visitar Familia De la chupirme Acá en el moradito Gracias por unirte Acá en Twitch Hemos robado el torrente De momento Pero va a caer El segundo set de Barracas En contra de la escuadra De Tundra 16 a 34 El marcador Más de 18.000 De Network A favor de Entity Ya para estos minutos Los jugadores Tobi No hay nada que hacer Adiós Tobi No había estampida Se va a tener que comprar La estampida De manera defensiva Tobson que se quiera alejar A ver si podemos llegar A matar a DM Al menos Pure Acá lo termina frenando Con lo que sería La clima Pero de todas maneras Tiene que utilizar El timelapse Para poder retroceder Y X-Mart Spot En contra de Topson Pling Todo el Waskar En su cabeza Y terminas cayendo Y ahora también El siguiente puede ser Por acá Pure Tiene que retirarse Pero vamos a matarlo A Tobi Tobi Que se había comprado Y es un dive X-Mart Spot En contra de la Weaver Weaver Y el Ultra Ya por favor Tundra GG Wellplay mandado Gente Se acabó este Dota Ay 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 Que tal partida Gente 1 a 1 Gente Deme un segundo Que actualizo esto Deme un segundo Que actualizo el marcador Que ha pasado Con Tundra Les acaban de dar Pero De reyendo 1 a 1 Gente Nos vamos A la tercera partida Entre Tundra y Entity Recuerden que El ganador Se enfrenta mañana Ante OG En una gran serie Al mejor de 3 A ver Me imagino que quieren ver La de Lava un rato ¿No? Ok Me imagino que quieren ver La de Lava un rato Vamos a ver La de Lava Un rato Un rato Aquí sí Aquí sí Cámara buena Así Acá sí Cámara buena Al parecer Aparentemente Aparentemente Cámara buena Sí Por acá Uy Espérate Yo en la mañana Castearás la de OG Hoy tuve que Escucharlo en inglés Sí Hoy día también Casteo OG O sea Hoy día también Casteo la de OG En The Modes Solo que no me seguías Creo Mañana 10 de la mañana Chicos Casteemos la de OG No se preocupen Voy a estar casteando La partida de Whisper Continuado 7 para el equipo de Lava 6 para el equipo de Infinity Queda recontra Queda mi hermano A ver gente Recuerden algo Lava e Infinity Si pierde Lava Esta partida Queda eliminado De la PGL O a la Kia No Dardy Soberbio Lo regresó A la base Vamos 10 minutos Chicos ¿Cuánto vamos de directo? Casi dos horas ¿No? Vale Gracias Miguelito Por el follow Bienvenido Acá a la Chipe Army En el Twitch 8 a 6 por hora Vamos 10 minutos De contienda El equipo de Infinity Dio comeback En la primera partida Gente Tremendo comeback Hizo Infinity En el primer juego Y eso que La base Tenía un combazo Doom Teníamos Grims Estampida Parker Parker Cuidado que lo van a matar Wukum Command Activo Sonic Way También Lo sacó Lo sacó El Wukum Command Pero Boulder Strike Parker Dijo Mano ¿Qué fue? Me querías matar Ahí tienes Por malcriado Ya hice mis apuestas deportivas Espero ganar Si gano Te yapeo Para tu cena Muchas gracias Amigo Es Es Der James Muchas gracias Te lo agradezco De verdad Hoy día Por todo el apoyo Que me han dado Voy a poder comer Algo rico Y no comer Un menú De 5 soles Que te dan Solamente el segundo Y sin tu aguadito La vida es dura A ver Lumiere Nivel 10 Para las manos De este alquimista Tenemos la Mjolnir En sus manos Alquimista Contra Monkey Quien yo siento Que acá La bala Tiene que acabar Rápido Porque en verdad La voy a pasar muy mal Llega la avalancha No Si no se muere Pipi El Glimpse Oye hermano Acá Que mala coordinación Que mala coordinación Te lo juro Miquin Si se pudiera Te yapearía Desde Bolivia No Pero de Bolivia No puedo Eduardo Pero Bueno Está bien No te preocupes Eso hago Pero el menú De 5 soles Es lo máximo Tío Yo Lo soy gordito A punta De ese menú Yo soy gordito Mano Y te juro Que bueno Yo también Soy gordito A punta De menú De 5 soles La verdad Estamos dos Pipi Que termina llegando Nuevamente a la parte De abajo Por ahí estaba Guardi Buscando el ángulo Para ver si con el Glimpse Lo podíamos terminar Regresando Vamos rompiendo Arbolitos Tomamos la torre En la parte de medio Hemos tomado También la tierra Uno En la parte superior Un nivel de split push Bastante decente De manos de lava Presionar la parte de abajo Y ha sacado Y se ha tirado Uno a favor Bueno O en contra de lava ¿No? La humildad Ante todo Tío Lo eres A mejor Muchas gracias Johnisa Sí La humildad Gente Ya saben Hashtag Somos un stream humilde Y le tengo que pedir Perdón También Porque no he podido Preparar El overlay De in-game No he podido Preparar Todas las animaciones Que quisiera Y tal Y porque Ayer me la di De vago Estuve muy cansado Y ayer me la di De vago No hice nada Más que jugar En todo el día Pero ya hoy día Terminando Terminando El directo Igual dejo todo Preparado Y recuerden En la noche Vamos a hacer También directo Pero en la noche Vamos a hacer directo Solo en Twitch Pero no vamos a estar Jugando Dota Bueno no sé Probablemente esté jugando Dota, Valoran Forno Algunas de esas cosas Pero para mañana 10 de la mañana Si vamos a estar Con la de OG Y a ver Que más encontremos No sé si Prender un poco Más temprano Con la región De CIS Hoy día Hay fútbol ¿Verdad? Hoy día hay fútbol Ojito Muchas gracias Por ese Yape Te lo agradezco Jorge Luis Bendezú Muchas gracias Por ese Por ese yape Para tu KFC Mano Con esto me compro Pero 20 KFC Loco ¿Qué fue? Te loqueaste Muchas gracias Muchas gracias Por ese yape Te lo agradezco Muchas gracias Pero es el smoke Del equipo de Infinity A ver A ver A ver Infinity Se empieza a mover Por la parte Central Por ahí está también Parker Farmeando Network del alquimista De 12k Para Lumiere Parker Trabajando En la pared Fury Y le van a agarrar A Genek Totalmente Solo Destrozado Genek Pero bueno Es un smoke Infinity Al final Termina sacando En ventaja A un support Cosa que a lava No lo No lo termina Incomodando A lava No le incomoda Nada Perder un support Ya está Pero ahí también Hay un smoke De lava Y lava Se empieza a sumar A la parte de medio Por ahí como que Infinity Se repliega Un poquito Dice Ok No vemos a nadie En el mapa Mejor quedarnos Por nuestros Los lugares Donde tenemos Mayor visión Esta Parker Ya tiene La battle Fury Eso es Bueno Porque Le vas a permitir Al Monkey King Poder Escalar De la misma Manera De la misma Manera En el tema De Network Que Lumiere Probablemente La van a agarrar Al pobre ya De Deemo Que estaba jugando Bastante con su vida Cubriéndolo Más que todo Que Parker No No termine siendo La víctima De la escuadra De lava Vamos con Más de 3000 De oro en ventaja Lava Vamos llegando A este minuto Número 15 Y va a ser Una Orchid Con Blind Dagger Para Lumiere Huy Ese Glimpse Que buen Glimpse De Gardi Dominating Para Wonder Greed Muy buen Glimpse A ver Xampi En la parte Arriba Queremos Ir en contra Lumiere Static Stalk Kinetic Phil No va a poder Aguantar Lumiere Que pierde La vida Y ahora También La Wind Ranger PP Que termina Desapareciendo ¿Por dónde está? Te va a escapar Oscar En la cara Y es que No sé No hubo Ningún otro TP Al menos Mataron al alquimista Lumiere Que cae Le frenan Un poquito El tema Económico En lo que Parker También va a aprovechar Y seguir creciendo La diferencia Es un de 4000 De oro Tampoco No es que exista Mucha Todos que están Calabran Micados A Jorge Luis De verdad Muchas gracias Gente El apoyo del día de hoy Ha sido fenomenal Se los agradezco Muchísimo Y como no Darles las gracias También por todas las personas Que están a través de YouTube Todas las personas Que están a través de Twitch En el día de hoy Los que están a través de Facebook También y que se están dando Seguir a la página El follow Que ya saben Mañana a 10 de la mañana Tenemos Una partida muy picante De OG No sé si ante Tundra O ante Entity Pero tras lo que jugó Entity En el segundo juego Tras lo que jugó Ay, ay, ay Cuidado El bling Sonny wave Wendell key Tiene que salir Jogamos el sword Phantom embrace También Queen of Pain Que no va a poder salir Porque viene el shackle shot Perfectamente utilizado En manos Ya de esta Windranger de Pipi Y va a caer ¿No? Intercambio uno por uno También matamos a Shadow Demon Hay un gling Malposicionamos a Pipi Pero va también Perdiendo la vida Gennie con su tiny Viene El stun Termina cayendo Vamos No, solamente la Windranger Pero a ver Lumiere se queda de entrar El windranger Uy, uy, uy Qué buen stun Qué buen golpe de manos De Lumiere Y ahora tenemos que correr En contra de Parker A ver el border strike Hay un gling Te voy a malposicionar El starting gestor Y Parker que termina cayendo De manera inmediata Dos fuera de Infinity Por acá Que tiene que tempear El gling throw Se va, se va, se va, se va 15 a 11, chicos Y qué dotas Que se están marcando Pero bueno Cae la Queen of Pain Y cae Gennig También Así que bueno Parker ha caído Cayó Pipi Oscar que se salva Pero con las justas Ya son las 2 de la tarde Estamos acasando Desde las 10 11, 12, 1, 2 4 horas de directo Chicos, ¿no? Más o menos En dos partes Claramente En dos partes Vamos 18 minutos de partida Ya para este minuto Me imagino que El Lava Va a querer ir Por el Roshan ¿No? A ver Son los minutos ¿No? De minuto 18 Hasta veintitantos Veintitrés Por ahí Son los minutos Exactos Donde Quieres ir Por el Por el Roshan De una Uy, ahí viene Y ahí viene Y ahí viene Mi rico almuerzo Gente Para seguir Casteando Con toda La emoción Roshan Roshan Para Lumier ¿Qué me pedí? ¿Qué me pedí? Me pedí Unos makis Me pedí unos makis Llevo muchísimo tiempo Y lo bueno Lo bueno es que Me pedí unos makis Pero los pedí en oferta La verdad Hace Llevo Creo que como Dos años Sin comer makis Porque Nunca me alcanzaba Y pues Ahí te encontré Una oferta Y dije Tengo una platita Y por ahí me dieron Ustedes también me ayudaron Con una platita Y dije Pucha Salen unos makis Se salieron nunca O si no Luego termino Sin probar makis Otros 20 años más ¿Sabes? Pero Gracias chicos Igual le tomo foto Y como digo Se lo subo a Lo subo a Instagram Y ahí lo pueden ver Para que me crean Vamos rotando Hacia la parte inferior Lumier Lo termino encontrando Al centaur Producción Ya pues Enfoca Gracias Lo vamos a matar A Oscar Oscar Termina muriendo En las manos De Lumier Más de 6 min de negros Pero vamos a agarrar acá A Gennet Lo termina encontrando Mal parado Al Shadow Demon Y también lo vamos a terminar Matando Hasta luego Divo Lava que quiere El 1-1 ¿Cuáles son los makis? ¿Sushi? Eso de ahí Así que ahorita Los voy a dejar Solamente con la partida A ver Parker Cuidado Uy Lo lanzó Para allá Llegó un chicharrón Con su yuca Y papas Muy buenísimo Para mucha grasa También A ver Estaba pensando En algo graciento Pero luego dije Quiero unos makis Algo más sano Uy Parker Lo encontró acá A Devil A ver Buscamos el Stub Va a saltar De manera inmediata Lo vamos a matar Acá Grimstroke Prime Arroz De manera ofensiva Pero termina cayendo Devil Lo dejó vendido Llora No Lumier Era que lo ayudes Creo A Certida Tenemos BKB Manos de Lumier Todavía Se acerca por ahí WonderKey También Gennet Parker ya se termina Alejando lo suficiente Pero que mientras tanto Pipi por el otro Extremo del mapa Empieza a pushar un poco Lo están viendo Saben que está por ahí Saben que está ahí No Se demoró Se demoró Por ahí También Gennet Se va Bueno Que simplemente Vuela y vuela Y no la vas a poder Agarrar nunca Tradeo de un Offerender Por un support Creo que la Necesito todavía Tener ciertas Asegurarse ¿No? Los objetivos como tal A ver Lanzamos El smoke Y por acá No choco es bajo Casteando Está muy super valorado Es que A la gente le gusta Lo clásico Y la chacota Más que todo Por eso Y el dúo Que hace junto Con Tausum Es muy bueno O sea Es muy agradable Para escuchar Y al mismo tiempo Ver las partidas Hay un smoke De cinco jugadores Del equipo de Infinity Y a pesar de que Lava tiene La inmortalidad No lo van a agarrar Garde 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 Sal de ahí Garde ¿Dónde te sentaste? Garde El Courier Vieron en el Courier Van a entrar por atrás Van a entrar por detrás Gennet Gennet Ya lo vio a todos Gennet que puede morir Gennet cae Buscamos el estuvo Oh no Lo encerró Lestampietre Esta Stary Que son kinetic Fila Quiero en la BKB Por parte de Pippi También Pippi Va a ser el siguiente Cayeron dos Del equipo de Lava Infinity y con muy buena respuesta se aleja simplemente por parte de lumière son igual utilizado perfecto a doble kill de mano de wonder kit con el sony wave tremendo orgasmo que le mete en la cara bueno no perdiste mucho que digo a los dos supports por un support y uno blender por uno blender si pues o sea lo mínimo lo sacó infinita y ventaja lo sacó de buena manera lo termina sacando fácil también parker hizo que parker no tiene todavía bkb ah cuando parker llega a la bkb imagínate y o sea ni siquiera está trabajando por la bkb está yendo primero por lo que sería una agami susceptor la bkb de pipi si le da mucho respaldo de que por lo menos no caigas en la trampa del disruptor en ese último y que te incomoda tantísimo que al menos te puede cancelar el winner run y con eso estarías muerto o no lumière se le va de inmortalidad en unos segunditos chicos y con esto todavía la la travesía de lava versus infinity ahora gente ya empezó creo la de la de tundra en tía qué hacemos gente nos quedamos con con esto un ratito más o nos pasamos a tundra versus entity yo creo que acá va a ganar infinity 2 a 0 y lo van a eliminar a lava creo pero díganme ustedes pundra vamos a ver el drama imagino que pasó aunque acá de esta vale 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 cómo estás matías en un segundo quiero ver cómo van estos están 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 en en draf gente olvídalo están en draf tan en draf olvídalo están en draf están en draf todavía tenemos para rato gente en en ti o pío ya ganó infinity en la gente no no hay mucho problema vamos a hay que ir aprovechando draft hay que ir aprovechando los draf nos quedaremos un rato más mi rey quiero ver los trozos vale vale pero en draf así que tenemos tiempo todavía chicos a ver hay una smog de lava ya lo tienes cuenta baja para jugar en dota lo más bajo que tengo es leyenda 3 que la leyenda 4 aparecer el doble sueldo el choco ya no la hace ya no lo hace trabajar dice ver acá hasta el draft es más picante que este juego que yo la hace como alas para que harán lo tuyo se viene la barbería chico porque nos vamos a meter con todo por acá a ver vamos a borrar a la buena finalmente la irrupción el bling se termina alejando y es hora de pelear nos vamos a meter con todo a ver si podemos luchar de una manera bastante buena ver nos metemos por acá lo que vamos haciendo y está bueno gente esto es bueno matamos a uno matamos a dos a ver continuamos por acá mira sacan son perfectamente utilizados y vamos a darle para el marro finalmente eres una diosa pib y pib y los temeros es integrando de manera inmediata doble aquí para la mano de lumière y la agarramos al siguiente porque el que puede morir por acá podría ser el centauro a ver no wonder que se tiene que alejar no miren esto es un hermoso lo matamos a oscar lo mierda termina rifando parque que se queda solo lo vamos a matar al ambiente lumière que pierde la vida pero debe también que pega bastante fuerte parque al haberlo mató a 1 2 3 doble aquí el 4 fuera del equipo de infiniti y por qué no digo tú está el último divos el último en guay en contra del equipo de un sirve de lumière se fue al piso pero cayeron 5 de infiniti por 3 de la escuadra de lava en qué media estás en dota soy mi oficial es divain 3 pero yo prefiero jugar en leyenda la verdad me gusta bajar pepa 3000 de oro ganado por parte de lava 2800 ganados por parte de infiniti a ver 26 69 chicos más de ocho mil de oro más de ocho mil de oro estamos en la partida número 2 entre lava contra el equipo de infiniti luego de esto nos pasaremos a jugar a jugar a ver la partida de entity ante tundra y con eso cerraríamos la jornada el día de hoy sé que hay mucho más dota sé que hay muchas más partidas pero tampoco quiero sobre exigirme al al 100% hay muchas cosas todavía que hacer por delante justo quiero hice una más bajo de leyenda para subir frío creo que las medallas más difíciles de salir son la de la de leyenda y la de ancestral porque dar conté sales fácil la medalla también de cruzado también se sale fácil pero salir de leyenda y de ancestral son bien complicados bueno al menos para mí a eso lo digo ya en un comentario personal no parker tiene de edad lo bare el fury porque pega muy fuerte parker y ya mirada solamente está por cuatro mil de oro por tres mil de oro por debajo de de lumiere así que por qué me está formando muy rápido casi al mismo ritmo con el que está dice noche somos pero claro leonel durán en la noche somos re contra perú a la firme hasta ancestral lo subo fácil claro pero te cuesta un poco más no te cruzado los sales y leyenda es la otra medalla donde te estancas en leyenda si te llegas a estancar bien por eso para mí es fácil salir mira no débil la maldad da la maldad pero todo el equipo de infiniti está por otro lado que quieren hacer tiene que llegar a la defensa pero que van a perder la tierra número 3 en la parte de arriba viene 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 sentado viene sentado viene examen que están en la espalda ok vamos a matarlo no mientras está con todo lo que está utilizada perfecto el saco de pipí y a lumiere la beca de a un bueno un vol de nuestro y lo desapareció a lumiere perfecta la jugada de parker y ahora también van a caer dos de la escuadra de infiniti dos por dos en el intercambio casi media y ahora de juego pero qué pasó lo mi hermano que fue y fue loco viste de vivir viste ese palacio que le meten en la cien bueno fue terrible hay un glimps lo traen de nueva manera a pipí pipí que lo están trayendo lo van a poner en su lugar cuidadito por acá a verlo vamos a matar acá vamos a pelear con todo va a llegar lumiere lumiere que llega lumiere que sale de wukum con ma porque está pegando bastante fuerte miren lo que pega parker buscamos el esto el esto en dos jugadores mira matamos a primero juego por manos de debil pero mira el cómo pegan estas ilusiones como pegan las ilusiones chico no es que parque no puede pero para que el lumiere no puede ante el crítico que tiene el móvil no puede la han visto se entró básicamente con la vida full te diría y y literalmente parker casi lo quema ahora lo que podría hacer es ir por verdes no porque tiene cuidad que necesitan incluso hasta una guadaña mira parker ya lo va a alcanzar en edward a parker ya lo va a alcanzar en edward esto es el fin de la baja gente creo que este es el fin de la va chicos permite el partido de perú yo lo que tú quieres que me bane me van a banear no puedo transmitir el partido de perú a verdad chicos contra quien juega perú 31 23 chicos el marcador más de 5.000 euros para lava infinity buscando el 2 a 0 y recuerden que el lava si pierde estaría quedándose fuera de la de la pg el gualaquía república dominicana uy será para meter un 3 a 1 creo el marcador exacto número exacto chicos no se olviden suscribirse todo lo que tiene a través de youtube no se olviden dejar su like todos los que también a través de youtube también seguirme todos los que están en en facebook saluditos chicos y se viene se viene a ver nos adentramos y va a ser utilizados que no meternos un comando utilizado no se lo robó estuvo a nada a nada de robarse lo que n para ver saltamos por acá activamos la beca ve el sol mal utilizado lo vamos a enlazar cuidado para el marrón le quemó lo quemó lo quemó muy rápido ahora lo mía tiene que acceder vamos por pipi matamos a uno matamos a dos ya luego con comand cuidado parker ya no tiene me cabe tiene que alejarse de beba de pipi doble beba también por parte del equipo de lava se va a co se vale alejar nada más parker los centauros se va el glimps y luego claro que en el momento preciso para el glimps lo trajo de regreso a oscar guata fue pero no bueno murieron dos del equipo de lava pero 4 de infiniti al suelo pero ya no llega el mundial por las jueces bueno o sea es que no es que no llegue en realidad pero tiene que ganar sus partidos y los que están arriba también tienen que perderlo obviamente perú-brasil no van a ser pero este brasil argentino no van a ser ellos pero los demás si pueden perder o sea mucho más factible eso no hay un montón de cupos bueno no 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 esa música no esa música tiene alto copyright ahorita me banean el stream ahí está pero quiero que acabe ya quiere ver la parte de tunda contra entity Y ya va a llegar mi almuerzo Está muy cerca Se dice el lot Dice para el mundial A ver si se puede A ver 34 a 25 Está bien utilizado por acá Lo vamos a matar Directamente a Gary Hermanos de parque Prime Arror En contra del centaur Que puede perder la vida Solvind Quantum Embrace Dos jugadores Mientras tanto por el costado Lumiere se va quedando solo Mientras que por acá El Focus Fire De manos de la Windranger De Vivi Tenemos que retirarnos A ver si nos vamos reposicionando Buscamos el juego Con Command Shack and Shot En contra de Wonder Kid Nada que después De la Queen of Fame Cae Uy 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 Adiós Gennet también Lo desinstalan Pero ha caído Shadow Demon Parker Lo que pega Ya en estos momentos Y está trabajando El Skull Basher Ay Y mira O sea Parker ya se Ya se puso incluso por encima Del network de Lumiere Ay 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 Lo que juega ¿No? No gente Esto yo no le veo Futuro para Lava En verdad Que no le veo Futuro para Lava Es que A ver Si hay futuro Pero tienen que matar A Parker Porque es la única Fuente de daño Sostenible que tiene Infinity Si es que muere Parker Lava gana la pelea 100% Ya se está haciendo de noche Es por eso Si Fácil y si Ah Fácil y si Chicos Bueno Mi comida Está llegando Dentro de Un ratico más A ver Gente Hagamos una predicción Gana el equipo De Lava Gana el equipo De Infinity ¿Qué dicen ustedes? Yo le voy A ver Le voy a meter Al 1-1 Le voy a lanzar La fe Al 1-1 A que Lava Empate Y nos vamos A un siguiente Juego Radiant's middle tower Is under attack Radiant's middle tower Has fallen Mira a Parker Haciendo la maldad Recibe nomás No quiero ver Cómo lo van a matar A Parker Parker Aguanta Cuidadito Queremos saltar Saltos Terminamos fallando La chivas gara utilizada Se mete con todo Por acá Lumiera A ver Resistimos un poquito más Será 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 Buscamos a Parker Que en el momento En el momento de iniciar Será ahora O cuando Esperando Shadow Demon También Hacemos el desguardeo Respectivo Se va a ir ¿No? Infinity Empiezan a ratear Empiezan a presionar Con todo Ojito Parker Iniciación Bastante buena Lo mandan a volar Con el Toss La BKB Activa Demone y Pulse También por acá A ver si nos metemos Lo podemos llegar a matar Solo mando dos jugadores Activa La BKB Todo el mundo Entonces Intente entrar Por la parte trasera Terminamos matando A Crystal De manera inmediata Pero a ver Lo traemos de regreso A Parker Parker Tenemos el ultimate Lo podemos utilizar Ya activó la BKB Tiene que alejarse Lo suficiente También por parte De Lumier Que sale desde la fuente Busca un comando De manera defensiva Nada más Para que puedan salir El resto de sus compañeros Ahí está Parker Ok chicos Salgan Salgan ¿Algo de visión? No hay Corre Infinity Corre Corre Infinity 38 kills para lava 28 para Infinity Gente Más de 6.000 de oro Los ricos Los troos de Parker Claro Yo no lo han matado Porque me siento Que lo hubieran matado El troo del troo Gente Ya llegó mi comida Vengo rapidito Vanishing winds Dyer are scanning Radiant's courier Has been killed Más de 6.000 de oro 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 He volvido, he volvido ¿Podríamos estar en los ítems? Ahí están He volvido, gente Saltamos con todo ¡No! ¡Lo sentaron a Gardick! Gardick acaba de perder la vida A ver, itemización Ya que estamos por acá Ahí están los ítems Avisa al Blade para Parker, Deadalo, Battlefield, Refresh, Manta Baby con Blindagger, BKB Oscar también Blindagger, BKB Shivas, Cetro Demon también con Cetro Y Adobe Blindagger, Glimmer Trabajando obviamente en los discos de Ohm No, que Lumiar ya quedó en segundo plano Lumiar a la firme, ¿sí o no? Saludos, yo te sigo desde hace mucho tiempo Desde cuando hacías tus chupi-stream ¡Modo diablo! ¿Cómo estás? Chico, ya recibí el almuerzo Auspiciado por todos ustedes De verdad, muchas gracias Árbol de talentos, ¿de quién? ¿Del mono? Pero Parker ya fue Parker ya tiene todo, literalmente Parker ya tiene literalmente todo Lumiar Más o menos Ahí lo puede ver Ahí está Inmortalidad para la mano de Pipi Listo chicos, gracias a todas las personas que están acá en el stream A todas las personas que están viviendo esta partida junto conmigo Desde... Temprano, ¿ah? Porque estamos acá desde temprano, gente Para disfrutar todos los juegos en vivo La mejor manera Ok chicos Ahora voy a hacer una pregunta Rapidita ¿Nos quedamos a ver terminar Lava contra Infinity O nos vamos a la partida de Tundra contra Entity? Que ya debe estar recontra avanzada ¿Qué dicen ustedes, chicos? Gracias por acá Y hacemos solo para ti Saltamos con todo Parker, activamos la estampida DKB también de manos de Parker ¿Cómo estás? ¿Tundra? ¿Tundra dice Tundra? Ok, ok, ok Vamos para Tundra Pero creo que se muere Lumiar, ¿ah? ¡Tony Way! ¡Se va! ¡No! ¡Lumir! ¡Lo sentaron a Lumiar, gente! ¡Lo sentaron a Lumiar! Esto lo va a ganar, ¿ah? Vamos, Entity Que termine, que termine Yo creo que sí Creo que ya acaba ¿Glimpse? Lo trajeron a Pipi Devil que corre por su vida no te puedo creer yo no sé ustedes pero yo solo diré que Tobson está jugando con su Bounty Hunter y está interesante naaa en serio creo que ya Infinity la gana creo que ya la gana Infinity chicos denme una chiquit nada más A ver, tenemos que retirarnos Por ahora Prime Arror Acá en contra del Sentaro Tenemos que retirarnos A ver, se va acá a morir Y va a morir el tercero De equipo de Infinity Pipe Que todavía está con vida por acá Tiene que retirarse Sonny, wey Lo mata Pipe Uy, hubiera sido espectacular, loco ¿Lo agarraron a Parker? ¿Lo agarraron a Parker? ¿Lo agarraron a Parker? Gente, lo agarraron a Parker No, se fue Ya ve ¿Cómo es? Gente, cabe decir que si salgo de la partida Probablemente ya no pueda volver a entrar Cabe mencionar eso, chicos Tundra, Tundra Ya, pe, me voy pa' Tundra, pe, gente Esta rata van a jugar hasta 60 minutos, eh Dice Pero voy a ver el futuro, ya Gente, déjeme ver el futuro Una chiqui nada más Déjeme ver el futuro Una chiqui Ya vi el futuro No, no, no he visto el futuro Oh, y el futuro Gente, no puedo ver el futuro Ya va a acabar, ya va a acabar Ya va a acabar, gente Ya va a acabar Ya vi un poco el futuro Pero ya va a acabar Ya va a acabar Ya va a acabar No falta mucho No falta mucho, gente Creo Alas, en verdad van a jugar bastante Voy a ver cómo va Voy a aprovechar para ver cómo va la de Tundra Contra Contra Entity Voy a ver si está más chévere Ya, pe Uy ¿Verdad? Bounty Hunter de todos Son gente, eh Ya nos despoileaste Manda a Tundra nomás ¿Pero qué me has despoileado? Solamente he visto el futuro Porque hay Porque no tienen buybacks No, no tienen buybacks nadie Avalancha Todos Prueban error Lo van a matar Ok, le quité la inmortalidad De buena manera Mientras tanto Parca se terminan Se manda con todo Colgamos el buco Comanda Manda en mi maeda Para matarlo a Devil Que puede morir 1, 2, 3 Golpes Finalmente Se me va cayendo Finalmente Se me va cayendo Es Garde Que pierde la vida De manera Compran también De forma instantánea Mientras tanto Rompemos las barracas Por aquí Nos vamos Alejandro Infinity ¿Son megas? No, no Ah, le queda medio Le queda medio Le queda medio Le queda medio Chicos Y se vienen los megas Tundra Está perdiendo Ahora mismo Contra Entity Y Thompson Está jugando Bounty Hunter medio Chicos Y Y Y Y ¿Verdad, gente? Ya llegó mi almuerzo y ni siquiera he comido, ¿ah? Que no me acuerdo cómo comer esto. No, 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 no. No, 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 no. Pero mira, Parker se mete con todo. ¡Ay! Lo mataron a Guardian. La refren de manera inmediata avisa al Black Wook. Un comando utilizado por acá en contra. Lumier, 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 Lumier. ¡Adiós, Lumier! ¡Te murió! No tiene byebag, chicos. con esto el equipo del lava va a quedar fuera de la plaza qualifier de la pg el cual aquí agente no está lumiere parker y soy hizo y deshizo lo que quiso pibis asoma perfecto lo que sería por acá el saco del prime error demon que responde con la disrupción y con esto a ver cuando el kiki quiere salir saltamos va a morir pib de todas maneras pero para que de comida siga rompiendo el enche poco a poco a ver el aguante cuidado con oscar golpeamos acá resistiendo un poquito más mira no gente sentaron a todo el mundo se acabó se acabó se acabó y 50 y 52 minutos de partida vamos a lo siguiente chicos porque dice que ustedes no quieren esperar absolutamente nada vámonos a ver a tundra contra entrichi vámonos rapiditos chicos era vaya regresar el chelagra que sí o una guadaña faltaba por ahí faltaba una guadaña para la verdad ok gente 13 minutos de partida vámonos directo a los que sigue ya con esto cerraríamos básicamente en el día de hoy tenemos todos jugando bounty hunter mid laner ¿Qué opinan gente de Bounty Hunter Meat? ¡Dimitri! ¿Cómo estás? Gracias por el follow Acá no nos lo leen, Marcos Herrera, ¿cómo que no te leo? Tundra de una vez, mucha bajeza, dice estas cacas ¡Hala! ¿Cómo habla Erwin Mostajo? Un saludo para ti Contra ese mono, el mono estaba muy OP la verdad Es que, como te digo, lo de los alquimistas son para acabar los dotas rápido ¿Ves? No vas a venir a hacer un dotas largo Sabiendo que todos, o sea, de manera... ¿Qué te digo? De cierta forma, en algún momento van a sacar tu misma cantidad de oro No puede ser larga la partida de esa manera Gracias por el follow, GAM001 A ver, no one Tenemos nivel 10 para la mano ya de este pangolier Bounty Hunter de Thompson Trabajando en la Gambia Scepter, tenemos también las faceboots Uy, me voy a darle comida al gato, gente, un segundo ¡Hala, chico, chico! ¡Hala, chico! ¡Hala, chico! ¡Hala, chico! Va a llegar Rolling Thunder Cuidado Vamos acá En contra de White Moon White Moon que puede morir Pero Rolling Thunder De No One Termina siendo bueno Finalmente De rebote Y ahora le agarramos Al siguiente Muere Night Class Por este lado Lo único que puede hacer Es alejarse Por el momento Chicos Pero vamos Con esta Va a estar sacando Un marcador De 7 a 9 Con más de 4 mil dólares Ventaja para Tundra Increíblemente Morphing Hard Carry ¿No? No 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 A ver, saltamos, Thompson que termina perdiendo la vida Por aquí en la parte superior Llega el Smart Spot de manos de Toby Cuidado, se asoma También por acá Wynow Uy, lo reventaron al club Pero también conga que pierde Todavía ha muerto en estos momentos Pero lo van a rodear al pobre del Techie Sin de tres jugadoras de Entity Y una kill para las manos de Kata Omi ¿Vente, la muerte es igual derroto? ¿Es muerta de Watson, no? No es el Morphin de Pure Pure juega muy bien su Morphin ¡Ay, Dios mío, que ruego! No, el Morphin es muy God No sé si la muerte puede llegar a carrer a ese punto, ¿verdad? Porque Pure con su Morphin es muy, muy God Siempre lo he visto a Pure con su Morphin Y creo que no pierde un Dota Llega, Blato Lo traqueamos, ¿estás bien? Y ahí queda rico Killing el Spree Para la mano de Pure, chicos No importa quién gane Sabemos que OG va a perder el accidente que juegue Eso es muy cierto Apedreador Creo que OG Mañana Ante el que tenga Ante Entity O ante Tundra Creo que no la hace, gente Y no es por ser malo, la verdad Pero creo que la tienen muy difícil a uno, chicos ¡Oh, Simón! Gracias por el follow ¿O creen que mañana OG le pueda...? A ver, yo Ganar, ganar, sí la veo difícil Pero sacar una partida Creo que sí podría Pero ganar, ganar, sí La veo complicada, chicos Agarrajo En medio Cuidado, Claude Puede perder la vida Pero no, va a ser Totho En el que termine cayendo En la mano de los chicos De Entity ¡Uy, Dios mío! Uno, dos, tres Y Totho sigue vivo Este plato fue hermoso Y Pure llegó de una manera espectacular Y lo están viendo Porque hay un War Catómic ¿Cómo termina corriendo? Adaptica Strike El slow suficiente Y adiós también En cuatro Fuera de Entity A Tundra sí le gana Pero si Tundra lo eliminó A OG de la Dreamly Disculpe, chicos Estoy comiendo Por si me escuchan raro Estoy aprovechando para comer Pero qué partida A ver, voy a ir directamente a mi itemización Totho contiene a mi interceptor Philancter Obviamente tiene que ir por la BKB Sospechas de comida Sospechas de comida Aquí me mataron acá A Nightglass, ¿no? Nightglass ha jugado tres notas con su Rubi ¡Uy, qué buena forciada! ¡Mano! ¡Qué buena forciada, loco! Lo traquearon a no one Watchback Bajamos de high ground Pero lo agarraron al club Finalmente Pure para una Mega kill En contra de Fishman Y ojo Ese Jureka en todos juntos Ese Jureka en todos juntos Con la Philancter Hermano Es muy pesada Pero ya está de por toda Tundra Creo que hoy no la gana La veo complicada Jureka debería ir al retiro Para luego ser convocado Para un roster de Perú Es que Jureka está bien ¿Sabes? O sea, Jureka juega bien Si Jureka ha hecho clasificar a... Jureka ha hecho clasificar a Navi A la drible O sea, imagínate Ojo, los Jureka en todos Terminan llegando Traqueamos por aquí Traqueamos por allá Hay forma de sacarlo Cuidado, Thompson Se va a morir El platón Termina saliendo Alguien que le va a ayudar Thompson que va a perder la vida Thompson Un rocón en toda la chimba Cayó Nightclass Caía Thompson Mueren en manos de no one Y en manos de Diem Y ahora sí Después de White Moon Otro rocón Que le va a terminar cayendo La mandan a volar Y adiós Doble kill Para Noah ¿Por qué ha aguantado tanto el bounty? Aguántate, está muy duro, mano Uy, mano ¿Qué fue? Lo agarraron al pobre de Fish Me pierde y me la mata Pero Pure se va a poner El juego al hombro Cuidadito, Pure Que golpee por acá A ver, lo vamos a matar ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 mano! Ese Adaptive Astral Lo sintió a Watson Literalmente pasó esto ¡No, no, 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 no! Lo... ¡Loco! Viste un Adaptive Strike nomás De manos de Pure Y lo sentó Aunque te viera el último Ojo Obviamente con la fila actriz Se amplifica y todo ¡Wow! Es que como te digo Pure juega demasiado Ese Morpling Estamos en 23 minutos de partida chicos Recuerden que esta es la última partida Entre el equipo de Tundra y Entity El ganador se enfrentará mañana Ante OG a las 10 de la mañana Así que ya saben, en 10 de la mañana estaremos listos Y ya en directo para castear Ese gran encuentro de OG Ante cualquiera de estos dos equipos DIA's bottom tower is under attack Y ya en directo para castear Con Yuragi Les paraban Turbiando a Tundra Eso es cierto No juego demasiado Es su counter De la muerta El Morphrey juega Pure juega muy bien La verdad No solamente el Filactri Sino también tiene el Kanda Tiene esa posibilidad De crítico Colocamos Roqueflare Para visión Pure se termina Caando con la inmortalidad Ya el Courier Le va a traer la BKB No, mejor dicho Lo tiene ahí nomás Pero sí Esta la va a traer Va a ser BKB Para la mano de Pure Y Mira Me voy Que no venga mi Courier Márcame Me voy a base Me regenero absolutamente todo Vuelvo como nuevo Y ojito Cuidado Thompson está por delante No tiene invisión de Fishman No tiene invisión de Fishman Creo que ya lo vieron Ojo El Sentry Lo van a marcar Trackeado finalmente Con el Fuxo Para retirarse Hacen el desguardeo Respectivo Por ahí el Clockwork Está muertísimo Menos mal que se termina Retirando a tiempo Chicos Gracias a todas las personas Y gracias también Por haber Por ir dejando Sus reacciones Ya a este pequeño Stream humilde Estamos desde las 10 de la mañana Ya son casi 3 de la tarde Prácticamente Y seguimos acá Viviendo estas partidas Junto con todos ustedes De la PGL Guadalquía Estamos en la región De Europa Vimos Temprano La de OG Y bueno Vimos también El 2 a 0 En contra de Lava Por manos De Infinity Y es que Parker Los termina Carrando De una manera Fenomenal Bien Radiance Para la mano De este Brewmaster El item build clásica De los Brewmaster En realidad Uy aquí me mataron La mataron a Fishman Pure Mal creado No me sorprende Que Pure Esté matando En verdad No me sorprende ¿Cómo lo matas A un Morphling Quitándole el mana ¿Sí o no? El Dogone Saludos para ti Gracias por el pueblo Claro Para matarlo Al Morphling Primero tienes Que quitarle El mana Tenemos Maelstrom Falcon Blade Dragonlance Vamos trabajando La Mjolnir Ok ¿Vas a jugar A dejarlo vivo Último Y matarlo al final? No puedes ni siquiera Silenciarlo de una Porque Ya tiene BKB En el smog Del equipo de Entity Nos vamos con todos En la parte de arriba Vamos a ver Si podemos agarrar Mal parado A los chicos de Tundra Porque recuerden Esta es una partida No de eliminación Pero si Llegar a la final De la llave superior Es lo más importante Y se va a sacar Por ahí Fishman Terminamos encontrando A Topson Topson Que se terminaba Alejando Rocketsplayer Para frenarlo Un poquito Colocamos otro Sentry Por si acaso Nos ponemos A buen resguardo Pero lo están viendo A Topson Lo están viendo A Topson Ahora mismo Lo están viendo A Topson Lo han visto A White Moon Lo han visto A Nightclass También Cómo se va Regrupando La gente de Tundra Tiene que esperar Entity Se va a caer Por la parte de arriba Pero Uy 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 Que la pelea Se puede desatar En cualquier momento Chicos Ya hay un War Pero no hay un Sentry ¿No? En general Cuidado Lo están viendo Por aquí Lo vamos a agarrar Cuidado Telequinesis Nada que hacer Adiós Uy 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 Lo que la acaban De hacer a Fishman Mano Eso es lo malo No malo de un Cloud War Pero es lo malo De ese ser Tú y el iniciador ¿No? Capaz Para quemar BKB O algo Pero ya De ahí no tienes Cómo salir No, producción No, el trackeo Otro más Se va a ir De la quinesis Rolling Thunder Hablamos Me tepeo Gracias por la trackeada Smart Spot Ah, su madre Si se equivocara Y lo cancelara En verdad Si eso se lo regresa Si se equivocase En verdad Si lo regresa Ahí vamos chicos Minuto 23 23, 29 29 Cox para empujar Un poquito El trackeo De manera inmediata Hacemos el desguardeo Por acá Lo estamos viendo A Tosson Tosson con cuidado Lo vamos incomodando El torrente por si acaso Telequinesis De la parte de atrás Viene El Smart Spot No No le metas Una pausa Ahí se desconecta Ya está muerto Ya está muerto Pero dirán No, se puede comprar Tiene bujba Ahí está, ya volvió Ha vuelto Para ver su muerte Hay que ser bien frío Para Para hacerlo entrar rápido Y que solamente vea su muerte Bueno, tiene bujba Pero con esa tundra Sigue avanzando Por aquí En la parte En la parte inferior Chicos Y listo Inmortalidad Que pasa su efecto Ya no hay inmortalidad En la mano de Pure Pure con más de 20.000 De Network En sus manos Top 2 En segunda posición Con 15.000 Atos en las manos De Kataomi No One Tenemos Difusile Blaine Agami Seceptor Blind Dagger Vamos trabajando En las Cool Bashers También Que puede llegar A ser muy traicionera Esa Bashers En combinación Con la Difusile En combinación Con lo que sería El Swash Buckle Porque a distancia No One Te puede Bashar Y son tres golpes Instantáneos De los cuales Al menos que en uno Te caiga un Bash Te puede fregar la vida O al menos el TP ¡No! 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 ¿Cómo estás, Herber Ponce? Buenas tardes, buenas tardes, chicos Buenas tardes, los que van llegando, los que van llegando del trabajo De los estudios Me imagino que algunos estarán estudiando, todos son vagos No, no creo Ahora pensaba que yo no estudio, mano, ¿qué es eso? Ya veo al típico que me va a salir con Yo voy a estudiar, hermano Yo soy la futura promesa del Dota Sudamericano A ver Telequinesis, Exmar The Spot Cuidado, llegue con chill Le vamos a matar, a fin de cuentas Termina afectando de todas formas Pero tratamos con el Rolling Thunder, va a perder la vida Kataomi va a perder la vida Fishman, dos, fuera, en manos de Pure Doble kill en las manos del Morphling El Rolling Thunder ha sido ejecutado Acaba de morir también Night Class, en manos de No One Pero también lo vamos a matar El Clover se compró, pero ha vuelto a morir Y ojito, Watson, que llegaba con todo Pero la Weapon para terminar retirándose Y se tiene que tepear, Watson, de manera inmediata No One también, a pesar de que esté trackeado Pero por la parte trasera va a quedar solamente El Brewmaster Y se le va a ir a Diem lo que sería el Ultimate Lo jalamos, reposicionamos Lo vimos a Diem El Exmar The Spot Cuidado, trackeamos Por acá Diem termina haciendo uso del traco una vez más Queremos tener algo de visión Pero que te está comprometiéndote con mucho cuidado No One ¡Ay, Dios mío! Lo mató Y Watson La BKB activa de manera defensiva Tiene que correr, pero está silenciado por acá Pure Pure, a ver ¡Oh, y Tosson, maquiao! Tosson, quédense Lo almuerza Watson Y el TP de inmediato De manos de Tobi Y también de manos de Pure Cayeron cuatro, en realidad cinco Porque el clover murió dos veces, ¿ah? 3.700 de oro a favor Del equipo de Tundra 2.000, nada más Para el equipo de Entity Esta gente se está dando y no consejos, chicos Se está dando y no consejos, la verdad ¡Oh, y Tosson! Nada, Pure tan bien parado Y ahora mismo, chicos Que saque el satánico Va a ser demasiado Porque va a poder curarse absolutamente todo Incluso mientras va cambiando a daño, ¿sabes? No, 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 no Tiene que tener mucho cuidado el equipo de Entity Una mala pelea y en verdad Puede terminar costándoles Totalmente la serie Vamos a 33 minutos, chicos 33 minutos Más de 14K para Tundra Y hay que seguir avanzando Tenemos un smoke Cinco jugadores También hay un smoke por parte de Tundra Ahora mismo tenemos que buscar la respuesta Saltamos Nos vamos a poner por una parte tercera Pero que el Roshan también ya salió Y ojito con eso Que el Roshan ya salió Y esta es la pelea decisiva Probablemente No te digo que sea la mejor pelea Pero puede ser la última Espera Tundra Espera también el equipo de Entity Pasamos al Roshan Directamente al Roshan Ya saben que Roshan ha salido Pero obviamente No ven a nadie de Tundra Así que Entity lo que puede hacer es Más que todo jugar juntos Jugar desde atrás Y ya Ahora sí Ahora sí, chicos El siguiente Roshan va a llegar Termina llegando Impacta Y ahí está Se lo van a llevar El Roshan Roshan, gente Para los chicos De Tundra Lanzaron dos Smogs Pero Obviamente no van a hacer nada Con el segundo Listo Inmortalidad para Pure Una vez más Y acá puede ser buena Esta jugada Uy, no Esa mina Que lo termina revelando A Kataomi Tundra se lo huele Tundra se lo huele No veo a nadie No veo a nadie Me voy para atrás Y ya está Gente, Chile Le está ganando a Francia ¿Hasta cuándo Francia Versus Chile? Uy, no te creo Partidazo Pero bueno También creo que Francia Ya no es lo de antes ¿No? Si bien no mal recuerdo Creo que Francia Ya no es lo de antes Gente, partida Que se ha puesto Muy calmada Partida muy calmada Partida muy tranquila Chicos A ver Saltamos Los Smogs Directamente Para matarlo A todos A todos Que tiene que Atirar la BKB La mata está también Para retirarse Mientras tanto Watson se queda Una muy mala posición La pieza de las aguas Le está afectando De momento a la muerta Y Watson Tiene que tirar la BKB Si tiene que retirar El primer despillo Ha sido utilizado A ver Cuidado con los panditos Los tenemos que matar Los mandan a volar Por el momento Aquí solamente a Pure Pero Wild Moon Una vez más Que termina siendo la víctima Es que creo que el Cloudware Ya pasa a un segundo plano Ya el Cloudware No hace nada A menos que tenga Loto Disco de On O algo ¿No? Pero pasas a un segundo plano En su totalidad A ver Espera Uy Cuidado Cuidado Se metió con todo Obligamos al ultimate Ok Hemos obligado al ultimate De momento Por acá No Otra vez Wild Moon Ay Dios Termina pecando Wild Moon Pero ya obligamos al ultimate Por manos de Watson Y ahora La muerta No tiene No tiene Ultimate ¿Cómo van a pelear a ti? ¿Cómo peleas esto? Buscamos Rolling Thunder A ver Mickey Flair Lo vamos a quemar La inmortalidad Se termina Desapareciendo En estos momentos Va a volver Pure Le lanzan Absolutamente Todo Buscan La mayor cantidad De rebotes Hacen que por lo menos Tundra No se confíe Tanto Ya en estos momentos Thompson Totalmente armado Manta Damis Except Tenemos BKB Philactri Todavía Estamos casi llegando Al nivel 20 Probablemente Pure Que se mete por delante De ahí El resto Del equipo De Tundra Simplemente Se va metiendo Por la parte trasera Hacemos uso del track Kiroken Utilizado Prima el split BKB De Thompson Para poder alejarse Muerto todavía Que no quiere activar El ulti Todavía Se están aferrando Se retira Se retira Tundra Pero Network Asoma Ya a más de 22.000 De oro Chicos Ya ni Primer Split ¿Y ese pandita ¿Qué fue? Se loqueó Ese pandita A ver Chicos ¿Cuánto Cuánto tiempo Más le dan A la partida? Así Rapidito Pecho fríos ¿Cuánto más De juego Le dan A esta A este Mapa? Yo le doy Cinco minutos Bienvenido Daniel Wint Por ahí Amigo Mana que mono Dice Cinco minutos más Yo también Creo que le doy Cinco más Creo que en la siguiente Pelea Pure Se va a hacer Ultra kill Y acaba el Dota Sí Unos cinco kills Y se acaba el Dota Chicos Lo van a matar A White Moon Lo van a matar Por acá También a Diemen En la parte de medio Muere uno Muere en dos Cuidado Thompson Termina saliendo A las justas Pero también El Adoptic Strike Doble kill Para Pure Tres fuera Del equipo De Entity Llegamos a minuto 40 Chicos Llegamos a minuto 40 Y se va a meter Con todo Pure No one A ver Se aleja Tiene que hacer Uso el TP No hay buyback Solamente lo tiene White Moon Pero White Moon Ya llega en 10 segundos Más Hemos tomado El set de barracas En la parte de abajo Vamos ahora Con todos En la parte de arriba Y lo va a tomar La va a tomar Pure Y poco a poco Vamos rápido Por las barracas El equipo De hoy Tundra Mañana Puede estar jugando La final De la llave Superhéroe Entre las chicos De hoy Nos saltamos Con todo A ver Si lo podemos Llegar a matar Aquí va la beca Ve la mata Rechers Por si acaso Mira Te pego con todo Lo que tengo Porque puede Porque quiero Terminamos matándolo A Fishman Fishman muere de manera Inmediato Por acá Míralo Míralo a Topson Míralo a Topson GG Weplay Mandado Gente Se acabó Se acabó Se acabó Gana Tundra Por un 2 a 1 Ante la escuadra De Entity Y mañana Chicos 10 de la mañana Tendremos A OG Ante El equipo De Tundra En una serie Al mejor De 3 En la final De la llave Superior Que gran Partida La que acabamos De vivir Que gran Partida Chicos Tundra Entonces le gana Al equipo De Entity Tremendo Lo de Topson Si o no gente Topson Otra cosita Topson Que en verdad Topson Es el único Yo creo Que en verdad Es el único Que te puede jugar Estas cosas Que te puede jugar Así Con Bonte Medio Con un Omni Nightmare Y tal Pues nada Chicos Se acabó Todo por el día De hoy Muchas gracias A todas las personas Que me han acompañado Mañana 10 de la mañana Un poquito antes No sé si va a haber Algo interesante En la región De Europa Este Si hay algo interesante Igual prendemos Un poquito temprano Pero como les digo Mañana Mira podemos ver La de Virtus Pro Contra OneWin Que es A las 5 5 de la mañana Estoy loco Pero no tanto Bueno puede ser Lo voy a pensar Pero bueno chicos Mañana OG Ante Tundra A las 10 de la mañana Mañana vuelvo Mañana vuelven las Mipos Si no report Claro Dari Mañana vuelven las Mipos Mañana te puedes tener lista La alerta Desde acá Desearles Que tengan un Buen Buen día Y que ya Sus planes Para esta Semana Santa Queden todas Ready Y bueno Agradecerle a todos Los que mandaron El yap el día de hoy Por Porque literalmente Me han dado la posibilidad De comer algo Que no comí hace mucho tiempo Y Gracias Gracias chicos De verdad Esto es todo Para ustedes En realidad Para mi Poco Prácticamente nada Pero de verdad Muchas gracias Y espero que lo hayan disfrutado Y Perdón por tan poco La verdad Y eso Nos vemos chicos Mañana 10 de la mañana Yo soy Joros Esco para todos ustedes Ahora mismo Ya saben Si quieren más contenido En mi página de Facebook O en Twitter Como Joros Sergio Y en la noche Estaré haciendo directo En Twitch Solamente de juegos random Y capaz una Que otra partida Así que Nos vemos chicos Muchas gracias Y adiós Chau